Ya estamos de vuelta después de esta pausa un poco eterna de veintitantos minutos para ahora sí empezar con la jornada del día de hoy de esta Valorant Champions, el primer partido entero de mejor de tres del día, el que va a medir a los filipinos, a Team Secret contra los mapaches locos y para acompañarme en este partido, ¿quién mejor que mi compañera que hoy debuta? Un placer hacerlo contigo. Bienvenida, Emma, ¿cómo estás? Un placer, un placer estrenarme con los mapaches locos, esto que es una broma, es muy mala desde que nació. Yo estoy ahí hasta el final y solo lo repetiré una vez, estamos con los mapaches locos, está muy difícil la cosa, está muy difícil, pero bueno, es lo que toca y además creo que tú vas con los secretarios, ¿no? Sí, sí, yo voy con Team Secret, yo soy secretario, a ver, lo tengo muy fácil, te lo he contado fuera de cámaras, me he criado toda mi vida con gente procedente de Filipinas, así que es como ir con mis hermanos realmente que me han acompañado durante 27 años de mi vida, así que yo hoy voy con Team Secret y hasta lo que duren, voy a vivir esta travesía de la Valorant Champions con Team Secret, con mis guerreros filipinos, de hecho ya tenemos el stage aquí en la pantalla trasera porque en breve van a ir entrando los jugadores, si no os tenemos ya colocados en sus respectivos asientos, así que el partido está a punto de empezar y de este partido que podríamos decir que es el partido en el barro, Emma, es uno de los partidos en el que podemos decir que son dos de los peores equipos de la competición, se espera un partidazo al menos porque no se ve claro quién puede ganar de los dos. Claro, por un lado tenemos un Team Secret que de alguna manera sorprendía un montón en Icebox contra Gambit, les sacaba, fue un 13-6, sí, 6-13 y bueno, veíamos a un Team Secret con un Icebox que estaba mucho más preparado de lo que esperábamos. ¿Qué pasa? La duda es que probablemente tampoco tengan un map pool muy grande, probablemente, quizá no, quizá me equivoque, ojalá me equivoque y de repente aparezcan con un fracture de la hostia y nos sorprendan a todos porque sería genial, pero parece que ninguno de los dos equipos tienen un gran map pool y bueno, sí, hemos visto ese Icebox, pero me da la sensación de que es un mejor Baza. Ojalá que no, pero me da la sensación de que sí. El Bind tampoco lo jugó del todo mal, Team Secret contra Gambit. No, sí. Lo disputó mucho y tuvo muchas rondas de incluso estar por delante y perderlas por la jugada de Redgar en el Flick en Hookah, por ejemplo, sin ir más lejos, o el Ace de Nuts, rondas que podía tener ganadas Team Secret, pero que al final genialidades de los rusos acabaron decayéndose por el equipo de la región de EMEA. Es eso, Team Secret tiene un Icebox muy bueno y a lo mismo un Bind que parece bueno. Parece que bien, parece que bien. El problema es... Tiene 4 de 6 en los últimos 3 meses de septiembre. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Se han defendido, se han defendido. Es un 60 y tanto, es un 60 y pico por ciento de win rate. Claro, el problema es, Crazy Raccoon, tú tienes los datos del equipo japonés que no tiene un map pool muy exceso, muy extenso. Es que estamos un poco en las mismas. Por un lado tienen a Briss, que tienen un 100% porque tienen 2 de 2. Pero por el otro, bueno, pues nos vamos a Split, que tienen 3 de 4, 75%. Y claro, lo que hemos visto de momento en Icebox y Haven, que es los datos más recientes que tenemos gracias al partido que jugaron contra Vikings en Champions, pues ahí ya los hemos visto un poco más flojos, ¿no? Que vale que Vikings vienen un poco fuerte, pero nos ha faltado algo ahí. Correcto. Sí. Y mira, de hecho ya tenemos los Pixivans del partido. El primer ban... Mira, estás tapando con la cabeza. Haz así un poquito. Un poquito, como si fuese Matrix esquivando. Bain. Baneo de Crazy Raccoon. Responde Team Secret con el ban de Briss. Icebox queda abierto. Uh, uh. Pues mira, yo pensaba que iban a quitar Icebox, ¿eh? Pero del tirón. De hecho, estábamos hablando, yo estaba diciendo, yo creo que Icebox y Bain, los dos se van a ver. Tú has dicho, hombre, después del cómo jugó Team Secret, lo lógico sería que Crazy Raccoon baneara a Icebox. Claro, claro. Y yo te he dicho, si no lo hacen, están troleando. Pues mira, lo dejan abierto. Pero si vamos a tener mucho cuidado con este Team Secret en Icebox, porque ya lo, de hecho, lo comentaba Kamikaze en un streaming hace poco, analizando el partido, que realmente llevaban un mapa muy bien preparado. Supieron identificar, por ejemplo, cuando Gambit, pues en una ronda, atacaba Perdiana en A y entonces ya sabían que en la siguiente ronda era muy poco probable que estuvieran ahí, que hicieran el mismo ataque en A. Entonces, rotaban hacia el otro lado y podían tener un más uno en defensa en B. Después también agresivas increíbles por Ice, también por la zona de A con el muro de Viper. Muy bien trabajado ese mapa. Y claro, además vienen con toda la confianza. Pues mira, nos acabamos de quedar locos porque Icebox no es elegido. ¿Qué? No entiendo nada. Aquí, aquí, bueno, empieza el show, amigos. Icebox, el mejor mapa de Team Secret, no lo escogen. Además, un mapa en el que Crazy Raccoon, según los datos que tengo yo, de las últimas tres veces que lo ha jugado, lo ha perdido las tres veces. Pues mira, Team Secret decide no jugarlo. Ha elegido Haven como segundo mapa, por lo tanto Split va a ser elección del cuadro japonés. Primer mapa. Segundo mapa va a ser Haven. Crazy Raccoon, ahora sí, en el segundo turno de baneos, decide quitar Icebox de la ecuación. Por lo tanto, quedan abiertos en Fracture y Ascend. ¿Se puede venir? Ojalá, ojalá Fracture. Ojalá Fracture. No, 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 me vengo muy arriba. ¡Sí, el Fracture! ¡Sí, el Fracture, amigos! Bueno. Guau, guau. Es que además me encanta. Es mi mapa favorito. Vale, y hemos tenido muy pocos Fracture en esta Champions. Estaba deseando verlo más. Pero es que venimos a los datos y precisamente lo que destaca de Team Secret y de Crazy Raccoon es que hay ausencia de datos en Fracture. Es que no sabemos qué Fracture van a traer y viendo cómo esto va a ser una pelea en el barro, es muy posible que ese Fracture sí que lleguemos. Dudo mucho que haya un 2-0. Yo creo que vamos a ir al Fracture. Sí, sí, sí. Estoy totalmente convencido. Guau, guau. Le estoy flipando. Estoy totalmente convencido. Bueno, qué mejor debut, ¿no, Emma? Qué mejor debut que irte a un Fracture. Sí, por favor. No, me encanta. La perfección del Pikivan. Bueno, yo me he quedado loco con la no elección de Xbox de Team Secret. Sí, sí, sí. Me he quedado muy loco. También hay que decir que Haven es un mapa que se le da muy bien a Team Secret. Lo ha jugado 6 veces desde el 1 de septiembre y tiene, bueno, un 50% de win rate. Bueno, 50%. Ya. 3 de 6. Ya. Además, bueno, de alguna manera podemos decir también que Team Secret es un equipo que tiende a ser, pues, más atacante, ¿no? Tiende a ganar más rondas desde el ataque. Y Haven, precisamente, es un mapa muy favorable al ataque. Así que, de alguna manera, bueno, podemos rascar algo por ahí. Puede estar bien. Es, en teoría, su tercer mejor mapa. Así que, bueno, vamos a ver. Y por el lado de Crazy Raccoon, el Haven, pues, bueno, claro, uno de tres en los últimos cuatro meses. 33% de... Pinta mal. Pinta mal. Pero, bueno, podría ser peor. Creo. Creo que podría ser peor. Esta pelea va a ser en el barro, incluso, entre tú y yo, Emma. Tú vas con Crazy Raccoon. Claro, claro, claro. Yo voy con Team Secret. Bueno, va a estar bonita, ¿eh? Va a estar bonita la televisión de este encuentro. Sí, y tanto. Me encanta. Pero, además, otra cosa que me fascina mucho de Crazy Raccoon es que, claro, yo no voy con Crazy Raccoon solo por el nombre, solo porque ña, los mapaches, no sé qué. Voy también porque el rollito, el rollo este cultural que tienen viniendo de Japón, esas ganas de... Bueno, de hecho, hay una palabra en Japón que es giri. Esto me la apunta de aquí porque me ha parecido súper chulo para comentarlo. Giri, como giri, turista giri. Sí, pero sin la U. Ah, vale. G-I-R-I. Esa palabra aúna tres conceptos. Honor, obligación y deber. Y es como muy definitorio de esa cultura en la que viene, ¿no? Que ya lo veíamos en la Masters de Rikeavik, también después en Berlín, que cuando caían descalificados, pues pobrecillos, estaban súper emocionados y como que se les veía que les dolía mucho haber perdido y haberse quedado fuera. Y todo tiene sentido cuando tienes en cuenta ese sentido del deber, de la responsabilidad de querer con orgullo representar a su país, es muy guay. Y también hay como mucha curiosidad por ver este tipo de sentimiento hasta dónde les puede llevar. Yo debo decir que la primera vez que narré aquí en el OEP Valorant fue en la Master de Reykjavik en mayo. Crazy Raccoon, yo venía con muchas expectativas de ellos, llegué al plato y dije, bueno, Crazy Raccoon, creo que pueden hacer un buen papel, fue el primer equipo eliminado. Sí, es que encima no ganaron ni un mapa. Ni un mapa, ni un mapa, fue un poco trambólico. En la Master de Berlín, primero, en el primer partido se llevaron un correctivo de Gambit, luego tuvieron su oportunidad de vendata con el propio equipo ruso y les pusieron en serio los aprietos. Vinieron de menos a más en esa Master de Berlín, pero no fue suficiente. Quiero pensar que en el día de hoy vamos a ver una mejor cara del equipo japonés y que no se va a convertir otra vez, como en la Master de Reykjavik, en el primer equipo eliminado de la Champions. Claro, es la gran duda, ¿qué va a seguir? ¿El camino de Reykjavik o el camino de la Master de Berlín? ¿El camino de irse a casa sin ganar un solo mapa? ¿O el camino de remontar, ganar a Haban Liberty, como hacer un buen papel al final y poder llevarse esos resultados a casa? Bueno, pues lo vamos a descubrir, no sé. Sí, ya lo estáis viendo, amigos, en el plano general cómo están los jugadores ya puestos delante de sus monitores para arrancar el partido lo antes posible. Nos falta saber, obviamente, cuáles van a ser los agentes elegidos por cada uno de los 10 protagonistas del servidor. Pero también nos falta saber qué cinco jugadores van a jugar por parte de Crazy Raccoon, porque es un equipo de siete jugadores, tres coreanos, cuatro japoneses. Intuyo que NET va a ser titular indiscutible, la superestrella de Crazy Raccoon, pero el resto es un poco una incógnita. Y aún no hemos visto jugar a Minty, Centinela. Hemos visto a todos los demás, Medusa, Fisk, Herbasi, Munchkin, ADE también, ¿cómo era? Administración y Dirección de Empresas. Ahí estamos, ahí estamos. Grande, Sergio. Bueno, que eso, que no sabemos exactamente cómo se van a combinar para estos mapas, pero bueno, mientras este NET, no sé, yo estoy bien. Se confía, ¿no? Yo estoy bien. El factor NET. Sí, tengo que confiar. ¿Nos ha dicho algo Mark? No te he escuchado bien, Mark. ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Que se ha caído? Bueno, sí, yo he escuchado lo mismo. Sí. ¿Sí? ¿Te escucho? Pero has dicho que se ha caído la... ¡Ah, no! Vale, 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 vale. Sí, sí, perdón. Estamos bien. Voy con delay, voy con delay. Perdón, voy con delay. Sí, eso, que la LOP, que es, cómo no, la retransmisión oficial de este Valorant Champions. Y, obviamente, os agradecemos a todos aquellos que estáis en el chat en el día de hoy, como en los días pasados. Y los que vendrán, acompañándonos en este viaje de estos 12 días para conocer quién va a ser el primer campeón del mundo de Valorant. Muchos días de emociones. También agradecer, obviamente, a esos canales que están haciendo WatchParty. Y diría que en el día de hoy está Black. ¿Para razón coreano? Diría que hoy está Black haciendo la WatchParty. Pues no lo sé, no lo sé, es posible. Me suena que hoy era Black, así que, bueno, ayer fueron Mary Mixwell, el día anterior Hitbox, así que todos los canales también agradecerles, obviamente. Pero eso, que la retransmisión oficial somos nosotros, la LOP, y muchas gracias a los que nos estáis acompañando. Ya sabéis, amigos, los que sois ya veteranos en las VCTs, que en estos partidos solemos tener un poco más de tiempo para pasar con vosotros, charlar con vosotros, cuando hay pausas técnicas, que suelen ser muchas. Que venimos de una Champions, con muchas pausas técnicas. Sabes, yo tengo una esperanza. Yo ahora mismo, mira, ¿a ti te gusta el Señor de los Anillos? Uy, soy muy fan. ¿Sí? Soy muy fan. Yo también. Vale, vale, me encanta. Vale, pues la movida es, para mí, ahora es el quinto día de competición, el quinto día de Champions. Al Alba. Y yo tengo, yo creo, que hoy Riot va a llegar con los Rohirrim y va al Alba, bajar por la llanura, y que bueno, que no vamos a tener tantas pausas técnicas. Por favor, porque ya es como, no, a partir de aquí todo va a ir como la seda. Que de hecho, hablando de Fracture, ¿tú sabes de qué te ríes? Que me ha hecho mucha gracia la referencia, o sea, increíble, increíble. O sea, Riot vestido de Riot el Blanco, ¿no? Claro, claro, estamos diciendo literalmente que Riot es Gandal, está bien, estamos bien. Increíble. Que de hecho, Fracture, lo comentaba el desarrollador, no sé si lo viste, que el concepto de que la defensa se vea envuelta por el ataque, viene de ese momento en el abismo de Helm, en que, bueno, acorralan también a los orcos, ¿no? Cómo no te voy a querer, Riot, cómo no te voy a querer, ¿no? Si piensas en el Señor de los Anillos, bueno. Por cierto, ¿tu personaje favorito? Ya que estamos hablando del Señor de los Anillos. Yo creo que Aragorn. Vale, aquí no coincidimos, bueno, no pasa nada. Es que a ver... Yo soy Team Gimli. Team Gimli. Gimli, me parece increíble. A ver, es que está muy bien. ¿Sabes qué me pasa? Y Sam, obviamente. Que es que yo, el rollito orgulloso que llevan los enanos, es que es muy anti-yo, tío. Pero, ¿sabes lo que me hacía mucha gracia? Esa competición entre Legolas y Gimli de he matado a 42 y pum, ¿sabes? Sí, y mataron al elefante. Este cuenta por 20. Sí, eso es increíble. O sea, a mí Gimli... No sé si el chat estará muy de acuerdo con esto, porque encima lo que me pasa siempre es que a la gente de los shooters no les mola mucho el Señor de los Anillos. Yo no sé por qué. Yo espero que sí que sean fans del Señor de los Anillos. Puede haber un poco más de discusión con Harry Potter o con Star Wars. Yo creo que el Señor de los Anillos suele haber mucha unanimidad en gustar a la gente. Pero, chicos, acabo de abrir el chat, así que es vuestro momento. Bueno, me acaba de saltar un anuncio, un looky. Me acaba de saltar un anuncio. Así no, por favor. Por favor, Twitch, espabila. Pues, mira, a ver, voy a aprovechar para leer. ¿Hay algún hater del Señor de los Anillos? No, sí, no. Es que ahora van a salir todos. Ahora de repente a nadie le va a gustar el Señor de los Anillos. Pero veo mucho fan, veo mucho seguidor. También aparecen los defensores de Harry Potter que se pensaban que le estaba metiendo hate. Y no, también me gusta mucho Harry Potter, amigos. Que no es una guerra por bandos. Que te pueden gustar las dos cosas. Amigos, soy Potterhead. Claro, yo también, yo también. Yo soy full Ravenclaw. ¿Eres Ravenclaw? Sí. Bueno, mientras no seas Strithering. No. Te perdono. No. A ver, me dicen que estoy muy rojo. ¿Estoy muy rojo? Sí, yo también me veo súper roja. Y a ti también. Estamos muy rojos. En realidad no estamos así, ¿eh? Te imaginas que es en plan... Es Gandalf. Bueno, overrated del Señor de los Anillos. Bueno. Ya, no. No, pero es que ya están buscando picar un poquito. Sí, sí, sí. Están peleando. ¿Quién puede decir que el Señor de los Anillos es overrated? Mira, hace apenas un mes y poco se la puse a Nat, que no había visto la trilogía. En la segunda peli, hay que decir que tuvo un ligero traspiés, pero... Pero en plan que se quedó dormida. Que se quedó dormida. Oh, no, Nat. ¿Dónde te metiste? Así no. Nat, sé que me estás viendo. Nat, así no. Pero en general le gustó mucho. Le gustó mucho del Señor de los Anillos y ahora ya es fan. Claro, claro. Y es que encima, bueno... Perdonad, chicos, que estamos hablando aquí un montón del Señor de los Anillos porque estamos empezando que empiece el partido. Claro. Cuando empiece, pues bueno, ya nos pondremos al lío, pero de momento pues estamos hablando un poco de... Es que hemos descubierto una conexión aquí, ¿vale? Claro. Es todo un círculo perfecto. Es el primer día que coincidimos. Claro. Y apenas, pues mira, nos estamos conociendo aquí en vivo, en directo, con todos vosotros. Tenéis que entenderlo. Y ahí está, ahora sí, apagón de luces. Vamos. Eso significa que los jugadores van a hacer su aparición estelar. Los chavales del crucero filipino, ¿eh? Brazos arriba y bueno, bueno, valiente. ¡Oy! ¡Oy! Increíble. Bueno, y haciendo el dab. Estos viven en el 2017. Pero, o sea, tienen la coreografía entera. La coreografía entera y montada porque no sé cuántas cosas han hecho en tres segundos. Soy fan de Team Secret. Viven en 2017 haciendo el dab, un poquito de twerk. Increíble. Increíble. Soy fan. Soy fan de mis chavales. El crucero filipino que a breve va a arrancar en busca de un puerto. Y también los mapaches locos que van a intentar redimirse un poquito de la derrota contra Team Vikings. Y al menos alargar un poco su estancia aquí en la Valorant Champions. Un partido de pelea en el barro, literal, además. Sí. Y mira, ¿qué te voy a decir? Me preocupa un poco Team Secret porque una cosa que no hemos comentado es que en el partido contra Gambit sí que partían como el clarísimo underdog. De hecho, yo era la que decía que llegaban a esta Champions siendo el underdog de los underdogs. Y bueno, pudieron hacer un buen papel, sorprendieron mucho en ese icebox. Pero en esta situación ya no son el underdog. En esta situación ya estamos hablando de un partido mucho más parejo y no existe tanto esa falta de presión que muchas veces tienen los underdogs y que les permite performear mejor, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, no estamos en la misma situación que contra Gambit. Eso está claro. Es que contra Gambit se dieron las dos situaciones, ¿no? Team Secret que era el underdog absoluto y Gambit que era el máximo favorito después de ser campeón en la Masters de Berlín. Y que el propio Chronicle en la Masters nos dijo la presión en el partido contra Crazy Raccoon, en el segundo partido contra Crazy Raccoon, la presión de ser tan favoritos nos ha jugado en contra en este partido. Y seguramente eso también les sucedió a los chicos de Gambit en el partido inaugural. En su primer partido de esta Barrowland Champions ya tenemos el holograma en grande del mapa de Split, que va a ser el que dé el pistoletazo de salida, nunca mejor dicho, a este mejor de tres entre Crazy Raccoon y Team Secret. Mapa de elección de los japoneses, ¿no, Emma? Sí, entiendo que sí. Es su segundo mejor mapa y entiendo que Team Secret, de alguna manera, al tender Bind un poco más a la defensa, pues empezará en el bando defensivo. Quiero entender. Pues lo vamos a... Creo que, claro, al ser elección de Crazy Raccoon, Team Secret elegía bando y ha elegido empezar defendiendo, efectivamente, correcto. Empieza desde el lado favorable, el conjunto filipino. Aquí les estamos viendo. Yo cada vez... Yo es que soy una persona que me caliento mucho en el sentido de, si pasa esto, hago lo otro. Ah, claro. Y cada vez me entran más ganas de comprarme el Merchant de Team Secret. Ah, vale. Bueno, pero ¿te gusta? No, pero solo por tenerlo. Ya, bueno, claro. Es que ya es el... Ya es el... Es como Sergio con la camiseta de Guild. O sea, Sergio ya... Bueno, ahora ya no sé qué va a pasar, ¿eh? Con Sergio y Guild. Porque, claro, como Bonkar ya no está. Se fue. Se fue la lealtad con Bonkar. Ahora qué va a pasar. Bueno, a todo eso. Tenemos ya los agentes del primer mapa. Y tenemos que... Nez va a jugar con Bridge. Fisker con Jet. Ade con Astra. Cypher y Soa para completar la composición de Crazy Raccoon en el lado opuesto, en el de Team Secret. Composición de doble duelista y con Omen como Smoker en manos de Borkum. ¿Qué te parece la composición de... Curioso, curioso. Habíamos visto a Borkum en esta Champions llevar a Viper, llevar a Astra. Ahora lo vemos con un Omen. Veremos cómo se desenvuelve. Por lo demás, pues Team Secret teniendo ese doble duelista, pues estará un poco... No, perdón. Sí, Team Secret llevando ese doble duelista estará un poco más propenso al ataque, ¿no? Y le va a favorecer un poco más. Veremos cómo consigue llevar esa fase de defensa y luego si le termina de potenciar en el ataque. Hay una característica que estamos viendo en este partido que no vimos en el día de ayer en el Sentinels contra Team Liquid. Y es que en ese encuentro los dos equipos decidieron jugar sin Cypher, sin un Sentinela puro, como Cypher o Killjoy, para jugar con esa doble composición de Astra más Viper, esos dos controladores barra Sentinelas. Claro. En el día de hoy los dos equipos prefieren jugar con el Cypher y, sinceramente, me gusta mucho más la compo de Crazy Raccoon. Claro. Astra me gusta mucho más que Omen, por ejemplo. Sí, no, es que... Creo que ya no es una cuestión siquiera de opiniones. Creo que Astra, toda la versatilidad que te promete una Astra, no te la están dando otros agentes. No sé si puede haber algún mapa particular donde por alguna táctica concreta puede ser más favorable a tu Sarunomen o tal, pero realmente en la mayor parte de contextos tenemos un Astra muy potente y también Viper. Sí, eso es lo que tú decías, ¿no? Esa versatilidad de ser Sentinela y controlador y cuidado porque esto ya empieza, termina el Freestyle. Sí, correcto. De hecho, necesitaría mirarlo, pero diría que la compo de Team Secret se parecía mucho a la que usaba Giants con David Pee, que jugaba ese Omen, la doble composición de Raze y Jet, Cypher, y me falta saber si Judy jugaba con Sage o no, pero me parece que sí, que es la misma composición que jugaba Vodafone Giants por allí a julio y agosto. Arranca el mapa, arranca la ronda de pistolas, empieza la acción en el servidor, atacando el conjunto de Crazy Raccoon. Se defiende Team Secret de aumento, primeros contactos en el punto de A. Y Crazy Raccoon que trata de dominar la zona superior del site. Bueno, estaban buscando ese splita, están ahí tanteando, ahora parece que no han conseguido la baja deseada y cabe opción o no, me trae un call y, bueno, replantear la situación y quizá terminar en B yendo por aguas. De hecho, es lo que parece que van a hacer, pero cuidado con el movimiento de Jessie Bash, que va con Sage jugando muy agresivo, encuentra a Ade, sigue aguantando con vida cada uno de los dos jugadores y el call de Ade que va a ser el de volver a llamar a sus compañeros para acabar entrando en una entrada a doble tempo en el punto de A, el Smoke, One Way Smoke, por parte de Borukum desde la lejanía, impidiendo la visión a los miembros de Crazy Raccoon que se lo toman con calma todavía. Muy bien, Jessie, consiguiendo esa información porque ese adelantamiento en el mapa ha hecho que, cuidado, entra Neotran. Van a entrar a Lope en las de Fisker, Jessie Bash que tiene que aguantar en el side, la flecha es buenísima, pero una para el upste, doble para Jessie Bash, cayendo finalmente a manos de Nez, pero es un 4 para 2, favorable el conjunto filipino, Borukum que acaba con Bazzi, se queda solo Nez, se queda solo el japonés, cierra finalmente Dispencer, la ronda de pistolas que la nota el crucero filipino 1 a 0. Nada, fantástico, Jessie, que bueno, veíamos al principio, ¿no?, cómo se adelantaba en ese momento hacia la zona de aguas, detectaba lo que estaba haciendo el rival y eso obligaba a Crazy Raccoon a volver para A, porque de alguna manera, si no, oye, el enemigo ya tenía, ahí lo teníamos, además haciéndose un 2K y terminando de ser completamente relevante para esta ronda. Muy bien, Jessie Bash, empieza con buen pie. Sí, buena ronda desde el bando defensivo ahora de Team Secret en la ronda de pistolas. Realmente digo, un ataque muy dubitativo de Crazy Raccoon que empezaba un pelín agresivo, luego volvía atrás, luego volvía adelante, como que no tenían del todo cara las ideas y upstep. Con la Sheriff que le vuela la cabeza a Munchkin, la ventaja numérica que favorece al conjunto filipino nuevamente. Y además, fíjate en la posición de Dispencer, que está con su setup tranquilito, aguantando en el punto de B sin problemas. Claro, ahora pueden incluso orientarse un poco más hacia B y además tengamos en mente que en esta ronda Crazy Raccoon está jugando con una eco y, por lo tanto, el equipo contrario con una anti-eco. En principio tienen las de ganar, pero bueno, vamos a ver, de momento terminan orientándose hacia A los chicos de Crazy Raccoons. Dominio del centro del mapa por parte de los filipinos. Información que están consiguiendo inmediatamente el upstep que va a rotar para juntarse con Jesse Vash, que está con la Judge. Puede tener un papel clave, Jesse Vash de nuevo, saca la primera, también la segunda, la falla que aparece. Acaba cayendo finalmente Jesse Vash a manos de Bazzi, pero es un 4 para 2. Inferioridad numérica de dos hombres para Crazy Raccoon. De momento esto ya está muy difícil. Nef encima está 7 de vida, es fácil que caigan muy pronto y además los tienen ubicadísimos. Tienen toda la información y no tienen con qué jugar. La paranoia de Borkum, Viz que cierra la kill sobre Bazzi. Borkum hace lo propio con la ronda en general. Segunda para Team Secret, que anota la bonus y ahora sí. Es el momento de los japoneses de jugar esa full by. Sí, veremos. De momento estamos viendo unos japoneses, sí que es cierto que solo son las dos primeras rondas del partido. Perdón, quería decir, estamos viendo unos japoneses que son muy fáciles de leer de alguna manera. Les presionan por A, entonces van hacia medio. Entonces, no como que en el momento en que hay presión por un lado, van hacia el otro. Y me está faltando un poquito de gara. Pero bueno, que ya llega la ronda de armas. Estamos con la bonus por parte de Team Secret. Y a ver, de momento van para A. Van a volver a intentarlo en el punto de A la Nebula. Y qué bien Fisker con el dash agresivo para acabar con la vía de Dispenser. Denegando así las habilidades, el kit de habilidades de Cypher. Otra para Fisker que acaba con su homónimo Dupstep que cae. Es un 5 para 3. Inferioridad numérica ahora por parte de los filipinos. Y Jessie Bash que sigue aguantando con la Judge desde la ronda anterior. Fisker que consigue la triple. Acaba con la vía de Borkum. Hace lo propio con Jessie Bash. Se queda solo Bits con la Judge. Muy pocas opciones las que tiene aquí. La race filipina saca la kill sobre Fisker. Pero no va a tener muchas más opciones. Dispone del bot explosivo que lo usa ahora mismo. Pero tiene todo el camino de escape totalmente cerrado. Sobre el papel va a ser la primera de los japoneses. Ahí está. Estaba intentando hacer un poco de daño a la economía. Pero finalmente solo consiguen hacer una baja. Esa de Fisker. Hemos visto que en esta ocasión sí que Crazy Raccoons de alguna manera hacía efectivo esa agresiva en A. Ese split en A. Conseguían encajar las balas. Conseguían abrir camino. Y a partir de entonces sí que ha podido fluir mejor la acción. Enseguida se hacían con el side. Y ahí lo teníamos como enseguida. Tenían la situación dominadísima. Muy bien por parte de ellos. Veremos si consiguen mantener estas dinámicas de cara a lo que queda de mapa. Y fíjate porque en la cuarta ronda ya aparece el Operator en manos de Dabstep. Dabstep que ya tiene el Operator. Ronda de full armas para ambos conjuntos. Intentaba el pick inicial en el garaje. Dabstep con ese Operator. No lo ha conseguido. Se lo han denegado con esa falla de bridge. Así que de momento aguanta el 5 para 5, Emma. Y cuidado porque ya empezamos a ver algunas ultis. El ciclo de ultis en algunos casos empieza a completarse. Tenemos el rest por parte de la defensa. ¡Uf! ¡Madre mía! Dabstep. Que acaba con la vía de AD. Que intentaba abrir el ángulo shifteando. Y eso no lo perdona obviamente el bueno de Dabstep. Que además se queda a un punto de esa definitiva. De esa tormenta de cuchillas. Tres jugadores de Team Secret para defender en el punto de B. Pero fíjate en el ataque de Crazy Raccoon en la zona central. Prácticamente orientado hacia A. Claro, está fallando. Bueno, justo ahora Jessie se está moviendo hacia A. Empiezan a entender que es posible que se orienten hacia allí el ataque. Y no, ya lo tienen claro. Claro, ya empiezan las rotaciones. Y bueno, vamos a ver. Porque también por el ataque tenemos una ulti por ahí. La de... Ahí está. Pues la ulti de Nez que hace acto de presencia. Va a afectar a Dispenser. Y el Fisker quien le acaba cazando con el vendaval agresivo y comiendo CT. No hay refract de aumento por parte de Team Secret. Ahora sí, es Jessie Bash quien acaba con la vida del propio Fisker. Además, tiene el rest disponible. Podría usarlo para devolver a la vida a Dispenser. Es un 4 para 3 todavía. Ventajoso para Team Secret. Le va a durar muy poquito. Básica acá con Dabstep. Otra para Mansking, doble para el coreano. Ventaja numérica para los japoneses que le han dado la vuelta a la ronda y han plantado la Spike. Completamente. Además, parece que no va a poder ser efectivo. Bueno, no fue efectivo el rest de Jessie. Se quedaba en desventaja. Madre mía, va así terminando. Y nada, hemos visto de alguna manera cómo esa falla de Nez subía efecto. Esa ulti, cómo de alguna manera conseguía abrir el espacio para terminar atacándola. La defensa que llegaba un poco tarde quizá, ¿no? Por ese cambio, ese mid-round call por parte del ataque. Y nada, lo tenemos espectacular. Munchkin haciéndose un 2K. Claro. Bueno, si me lo cierras así, pues perfecto, chico. Claro. Segunda ronda de forma consecutiva para Crazy Raccoon. Ahora Team Secret es quien tiene problemas económicos. Dabstep tiene la tormenta de cuchillas. Y va a ser la mayor baza a nivel armamentístico de Firepower por parte del conjunto filipino. Los dos, tanto Fisker como Dabstep, tienen tormenta de cuchillas. Ahí la tenemos. Claro, de momento vemos intenciones de Splita quizá. El shorter que destruía el cable trampa y Dabstep con la daga cae con la vía de su homónimo. Fisker que cae. 5 para 4. La ventaja numérica que la tiene ahora mismo el conjunto filipino en esta ronda. Eco por su parte. Y el equipo japonés, Crazy Raccoon con AD separado del resto de sus compañeros buscando un posible lurqueo por cuerdas. Mientras los demás integrantes rotan hacia el punto de B. Claro, de momento está siendo muy buena la lectura de Team Secret porque de hecho tenemos a 4 agentes defendiendo. El punto de B lo tienen preparadísimo. Va a ser muy difícil que consigan hacer efectiva esta entrada, pero vamos a ver por qué ahí viene. Tiene la paranoia calentita a Borkume. La tiene preparada. Dabstep que acaba con Munchkin. Es un 5 para 2. Buscaba una más. Bati que la acaba eliminando. La paranoia es buenísima. Y Bits con las balas de pintura acaba con la vía de Bazzi. La falla de la réplica que aparece en tarde. Es un 2 para 2. Igualdad numérica. Otra flash por parte de Neth. Le quieren comer, ¿eh? Le quieren comer. Bits aguardando. También está Borkume. A la salida del vero tenebroso. Va a hacer la entrada Bits y con la frencia acaba con Neth. La spike está dropeada. 15 segundos de tiempo. Van a upgradear las armas. Y ahora es Team Secret quien dispone de ventaja. AD que activa la nebulosa. Le deja muy tocado. Está aguantando Bits. Va a hacer la apertura a Borkume. La ronda para Team Secret. Borkume queda a Sierra. Protagonista del Omen filipino. Para anotar la eco para Team Secret. Grandísimo Borkume. Que encima, bueno, quizá esto sea el despertar del jugador, ¿no? Que vemos cómo lleva ese 3-2 en el marcador. Y, bueno, no estaba muy presente hasta ahora en el partido. Pero quizá pueda empezar a despertar después de esta ronda. Veíamos cómo, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Como de alguna manera la defensa plantea, bueno, partía de un punto en el que estaba muy preparada en el site de B. Y ha sido muy difícil cambiar esas tornas. Y ahora Chris Raccoon que va a jugar con 4 armas y la tormenta de la cuchilla de manos de Fisker. Va a jugar la agresiva. La flash es una maravilla, pero no consigue ninguna aquí el Fisker. De hecho, no ha impactado ninguna vaga. Fisker, siguen aguantando los 10 integrantes con vida. Pits, que leía el movimiento de Manchin, le acaba eliminando de nuevo ventaja numérica para los filipinos. Y sí, tienen el dominio de medio, pero que se están esperando todos en heaven. Jesse Bash, que tiene que retroceder, aguantar con vida para mantener esa superioridad numérica para su equipo. Fisker a 30 puntos de vida. A ver cómo se las ingenia el jugador japonés. De momento, agrupado con sus compañeros. Ade de nuevo, más aislado del resto de integrantes de Crazy Raccoon. Y fíjate en Dispenser, que tiene mucha información. Otra vez la paranoia increíble. Y Jesse Bash, que acaba con Ned. Es un 5 para 3. Se complica la ronda para Crazy Raccoon, que ya de por sí tenía pocas opciones de éxito al ser una eco. Claro. Además, cuidado con... Uf. Borkum, que acaba con Fisker. 5 para 2. Viene por la espalda Dispenser, que acaba con Ade. Se queda solo base. Es Borkum quien acaba con su vida. Y ahora sí, la cuarta que sube en el marcador de los filipinos. Que ha sido una mezcla de Borkum enchufadísimo. Que ya empieza a destacar como nadie. Después también Dispenser por la espalda, que no se lo esperaban y que también saca una kill. Era muy difícil que Crazy Raccoon consiguiera sacar esto. Veremos ahora con la situación económica que tenemos. Crazy Raccoon muy perjudicado. Se ve abocado a una eco con ese Vandal Hero. Y nada, después, pues es que claro, ya tendrán que intentar hacer un poco de daño en esta ronda. Saben que pueden ganar la eco, no es nada imposible. Pero bueno, de momento se disponen al dominio de medio. Claro, fallo mío. Antes he dicho que la ronda tenía poco éxito, opciones de poco éxito de Crazy Raccoon. Porque era una eco y no, no era una eco. Era una forzada con Vandals y la Tormenta de Cuchillas de Fisker. Fallo mío, absoluto. Pero había una viva por ahí, es normal. Sí, sí. Ahora sí que era Fisker que iba con la Frenzy. Y ahora sí, ahora sí que va a ser una eco con la Vandal Hero de Nez. Dos ultis por parte de Team Secret. Una de ellas. Ese cierra celones en manos de Bits. Mientras Dabstep otra vez castiga agresivo. Acaba con Munchkin. Ventaja numérica para los filipinos. Que están dominando de momento desde el bando defensivo. El muro que impide la entrada desde mid hacia el punto de B. Los cuatro jugadores de Crazy Raccoon. Mucho cuidado porque si decidieran hacer un mid-round call para A, se encontrarían en la cara por cuerdas la ulti de Witch. Sí. Sí, sí, totalmente. Y si vas que sigue aguantando las cuerdas con la tirolina. Como si fuese Tarzán. La paranoia asoma a Borkum. Saca dos, saca tres. Quiere el cuatro. Cae y lo saca. Borkum que está causando estragos en las filas de los japoneses. Los nipones que ven como el equipo filipino. Team Secret anota la quinta. Cinco a dos en el marcador. Y empieza a tomar un color bastante peligroso este mapa para Crazy Raccoon. Es que míralo como hacía ese transfer ahí finísimo. Se le ve muy crispa al jugador. Ha empezado a despertar hace unas rondas. Ahora lo vemos repartiendo balas como nadie. Y va a ser muy difícil parar a este Borkum. Cuando además tenemos una situación en la que Crazy Raccoon solo tiene dos rondas. Y eso le puede empezar a aceptar el mental. Tres ultis tiene Crazy Raccoon. Pero para ayudar a entrar a un site como mucho la furia del cazador y combinada con la separación cósmica. Porque fragor imparable lo han gastado en la ronda bonus diría que era. Y aún le quedan dos puntos de definitiva a Nez para volver a cargarlo. Y todavía no ha gastado las suyas ni Bits ni Borkum que la tienen cargada desde la ronda pasada. El 5-2 que se mantiene en el marcador. El 5-5 vigente. Y de nuevo Crazy Raccoon intentando avanzar por la zona central. Claro, vamos a ver seguramente en este armas contra armas vamos a ver un festival de la ulti. Dudo que se la guarden. Creo que especialmente Crazy Raccoon va a intentar sacar el máximo partido posible. De hecho los vemos yendo muy poco a poco como cuidando muy bien sus pasos. De alguna manera intentando buscar de alguna manera también el fallo del rival. Y bueno, de momento que parece que se orientan para medio. Tenemos ahí la Spike y tenemos a cuatro integrantes. De momento que la Spike va a viajar por mercado o al menos está aguantando. Tiene la falla preparada seguramente para lanzarla desde mercado hacia cielo de B. Donde está Jesse Bash a quien se le acaba de romper el muro. Y lo van a aprovechar los miembros de Crazy Raccoon para percutir. Jesse Bash que le vuela la tapa de los sesos a Fisker. Es un 5-4. Munchkin que pone las tablas. 4-4 ahora. Sigue aguantando en el interior de la nebula. La réplica para limpiar back. Se están a hacer la apertura. La doble apertura ya descacaba con la vía de Borkum. Acaban denegando a Lomi en otra para Nez. Magnífico movimiento del jugador japonés. Daptev que asomaba por CT. Muera a manos de Munchkin. El tiempo que corría en contra pero consiguen sacar el plante. Se queda solo y Fisker. 1-3. Imposible para el filipino. Tercera ronda para el cuadro nipón. Teníamos una situación en la que ya partía en el site Crazy Raccoons con una ventaja numérica. Encima tenemos a AD tirando esa separación cósmica y terminando de poner la ventaja a su favor impidiendo la entrada más fácil desde CT hacia B. Muy bien jugado. Han sabido recuperar esa ronda que tanta falta les hacía. Bueno, ahora 5 para 3 y volvemos a tener armas contra armas. Han esperado muy bien el momento en el que se rompía el muro de Jesse Bash en cielo para acabar entrando como caballos. Usando la falla de Breach para tener un poco más de opciones de limpiar esa situación. La novena ronda del primer bando que vuelve a empezar. Drone de reconocimiento para limpiar las primeras esquinas de la rampa. Destruido por el Operator de Dapstep. Sigue el 5 para 5. Y el portador de la Spike es Nef que ya tiene nuevamente el fragor imparable. Veíamos ahí ese tanteo de A pero cuidado porque la Spike... La Spike indica un poco más las intenciones del equipo, ¿no? A dónde pueden terminar yendo. Y en este caso se mantiene indecisa. Se mantiene en aguas y atrasada también porque imagino que... Bueno, ese Breach está ayudando con la micro para conquistar la zona de Haven. De hecho, la han tomado sin disparar ninguna bala a los jugadores de Crazy Raccoon. A Fisker que ya le han posicionado en esa esquina a la salida de cielo. Yade esperando a la salida del garaje donde Borkum está decidiendo pushear. Va a tener muy mal timing el japonés Borkum que le elimina la ventaja numérica que favorece a Team Secret. Que va a entrar, que va a ver cómo le van a entrar. Del tirón al punto de A. Bix que tiene que prevalecer. Saca la primera. La flash es buena. Badas de pintura para defenderse. Bazzi que acaba con la vía de Spencer. Bix que hace la apertura. Acaba con la vía de Bazzi. Sigue aguantando en la parte trasera. Pero Nef acaba con subidas. Un 3 para 2 ahora. Otra para Manchi con el Operator. Para poner la paridad numérica. 2 para 2. Spike plantada al retake. Cuando los filipinos aparece la paranoia de Borkum. Fragor imparable. Se lo come Borkum. Munchkin que sigue jugando en el interior del velo tenebroso. Nef que saca la kill sobre Eches y Bash. Se queda solo Borkum. Pía por la espalda Nef. Se cae en el mano a mano con el coreano. Munchkin que tiene el Operator. Le tira al fake defuse. Va a hacer la apertura. Munchkin hace la apertura. Falla la bala. Sigue aguantando otra vez al fake defuse. Hace la pertuente. Se queda 16 puntos de vida. Sigue aguantando. No se lo come. Munchkin que sigue aguantando. Tiene la mira puesta. Va a hacer la apertura de nuevo. Y Borkum con el 2000. El Kule gana el mano a mano. Triple para el Omen filipino. Sexta ronda ya para Team Secret. Mucho Borkum papá. Estamos viendo de alguna manera que esta defensa ni siquiera se está esforzando mucho en hacer ese control de mapa. En buscar la espalda. En avanzar desde los sites. Pero es que no les hace falta. No les hace falta porque después llegamos a la situación de... Ok, tiramos la ulti de Bridge en el site. Intentamos salvar la situación pero aún así aparece Borkum. Y te termina resolviendo la ronda porque ya está espectacular. Que bien lo ha hecho aquí Borkum. Que inteligente. Y que mapazo está haciendo. Como jugaba con los de Fuse. Y bueno, nada, espectacular. Perfecto. Y míralo. Míralo. Máquina. Como quien se acaba de despertar. ¿Qué pasa hermano? Tocaba el puño aquí, masticando su chicle. Y además se lo veía muy relajado. Porque hay veces que un jugador cuando está enchufado lo ves pegado con la cabeza a la pantalla. Pero Borkum me gusta. Me gusta mucho este Borkum. Me está gustando mucho como está jugando Borkum. Porque con el Omen es complicado jugar. Y lo está jugando muy bien. Las paranoias que está lanzando. Siendo muy útiles para el beneplácito de su equipo. Luego este clutch que acaba de jugar. Maravilloso. Siendo elemento clave. Para de momento el resultado sea 6-3 para Team Secret. El crucero filipino que pone rumbo a tierra. De momento los mapaches están en el pozo, tío. Es que ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo animo a este equipo? A ver. Sí que es cierto que hemos visto algunas agresivas que le salían bien. Algunos momentos en que llegaban a dominar el site y era efectivo. Pero les está fallando todo ese firepower, esa confianza. Ese venirse arriba y decir no, no, no. Aquí se me pone Borkum delante pero me da igual. Me lo cargo igual. Semi compra ahora. Para Crazy Raccoon hay que decir que están en el lado malo de este mapa de split. Anotar 5 rondas sería bueno para ellos. Pero es que Team Secret se está mostrando muy sólido. Me está gustando mucho cómo están planteando las defensas. Sobre todo en el punto de B. En A no me está gustando tanto porque la zona superior la están vendiendo mucho. Pero en líneas generales Team Secret me está gustando en la defensa. Nuevamente agresivos en B. Garaje. Velo tenebroso para denegar la visión. Y la aprovechan para ganar metros. Farmearse el orbe para uno de los jugadores. Y a partir de ahí a jugar la ronda defendiendo el medio. Recordemos también que es un mapa que tiende a la defensa. Pero a la vez es un mapa que es pick de Crazy Raccoons. Así que bueno, la situación es muy muy delicada. De momento Fisker limpiando, revisando la zona de cuerdas. Acompañado de Nez que tiene la Jacha en sus manos. Una de las armas más poderosas de las que dispone ahora mismo Crazy Raccoon. Hace la apertura Fisker. Y Bits que saca la doble. La Race Filipina. Haciendo mucho daño desde esta posición de poder. Dabstep con el Operator. Le ve la punta del armado. Acaba con su vida. Es un 5 para 2 ahora. De nuevo recoge un nuevo ángulo. Y está cerrando la apertura de Bazzi. Acaba con su vida. La spike dropeada. Se queda solo Munchkin. Acaba finalmente con la vida del filipino. Pero está el coreano en el 1 para 4. Recoge el Operator del suelo. Si lo guarda es un auténtico milagro. Completamente. Bueno. Bueno. A lo mejor mira. Si consigue hacer... No, es que no se va a hacer a Borkum. Pero hay una posibilidad. Está a punto de encontrarse. Se lo huele. Borkum que está esperando a la salida. Y Munchkin que le vuela al pecho. Es un 1 para 3. 14 segundos. Tierra un nuevo ángulo. Va a guardar el Operator. A no ser que el timing le juegue lo peor timing de su vida. Munchkin que vuelve a hacer la apertura triple para él. El coreano que se hace a 3 jugadores de Team Secret. Guarda el Operator. Por el fin y al cabo... Muy bien jugado. No está mal la ronda. Muy bien Munchkin. No, me ha cerrado la boca. Me ha cerrado la boca. Si lo hace así, pues me callo completamente. Borkum que lleva 12 bajas. O sea, dos fragles completamente. El MVP está siguiendo de este mapa. Bueno, estamos viendo que de nuevo no conseguían ser suficientemente explosivos en esa eco Crazy Raccoons como para conseguir más bajas al principio de la ronda. Y a partir de ese momento, pues bueno, Luis llevaba la doble baja inicial y ya terminaban de finiquetar muy rápido. Ahora, armas contra armas. De momento que van a repetir la jugada del velo tenebroso y el slow para que no puedan jugar agresivos en el garaje los jugadores de Crazy Raccoon que no les puedan comer. De momento se mantiene el 5 para 5. Inés que está jugando de la mano de Munchkin. El protagonista de la ronda anterior que está jugando con el Operator. Le vuelven a lanzar el velo tenebroso en la cara. Denegándole la visión. Borkum que sigue aguantando en la parte trasera. Es curioso, ¿no? Verá un hombre estronjoleando el punto de ver el solo gracias a esas paranoias y los humos. Además, sus compañeros están con el ciclo de ultis a puntito. Tenemos un res, tenemos las cuchillas, tenemos también el cypher a punto y la race que no le queda mucho. De momento, ADK ya se aproxima por la zona central. Borkum que lanza esa paranoia mientras Fiskar acá con Jessy Bashi y también acá con el propio Borkum. 5 para 3. Ventaja para Crazy Raccoon. Falla la bala Dabstep. Intenta reposicionarse, pero le van a comer por todos los flancos. A ver cómo lo hace Dabstep. Sigue acercándose poco a poco el conjunto japonés. Dispenser que acaba con ADES. Un 4 para 2. Bits que está a un punto definitivo de su cierre de Lones. Pero Ned se acaba denegando. Se queda solo Dispenser. Cierra finalmente, Ned. Cierra el nipón. Cuarta ronda para Crazy Raccoon. Menos mal, menos mal. Ya tocaba. Estamos viendo de alguna manera que está siendo más efectivo el planteamiento de Crazy Raccoon cuando se orienta para el SAI TV. Bueno, aún así parece que en esta ronda... Ahí, bueno, no se ve ahora. Ahora está la repetición, pero se estaban empezando a orientar hacia A. Así que veremos qué plantean. Y si deciden sacar un poco más de partido, ¿no? De SAI. Y Fisker, ¿eh? Fisker está siendo... Fisker y Ned están siendo los que están aguantando a Crazy Raccoon, ¿eh? Completamente. Ned ya lo sabíamos. Pero bueno, sí, es lo previsible, ¿no? Al final. De Munchkin ha tenido la jugada del... Para guardar el Operator. Pero poco más de momento del centinela coreano. En esta última ronda antes del cambio de bando. Ronda en la que, fíjate, porque Team Seagate no tiene economía. Está jugando con la Tormenta de Cuchillas en manos de Dubstep y Sheriff para Dispenser. No tienen un chavo para comprar más Phantoms ni Spectres apenas. Para ellos, ¿cuándo parece que Crazy Raccoon quiere tocar el punto de A? De momento sí, pero están dubitativos. Están esperando a ver si pueden sacar alguna baja, si les convence o no del todo la situación. Y mientras tanto, la defensa tiene tiempo para estructurarse alrededor de ese site de A. Vamos a ver, porque Nez también está un orbe de cargar ese cierre de Lones. Si lo consigue plantando a Spyco, farmeándose el orbe, puede ser peligroso. Y bueno, Dubstep que saltaba, planeaba y acaba con Munchkin. Es un 5 para 4. La ventaja para Team Seagate, que además tiene a Jesse Bash, aguardando dentro del site. Fragor imparable, se lo va a comer con patatas Jesse Bash. Dubstep también afectado por ella. Vivaz y saca la primera con el a Furia del Cazador. Otra parada, responde Dispenser. Doble, triple para cada equipo y es un 2 para 2 ahora. Dubstep que quiere recoger el arma, recoge finalmente la vandal. A de que dispone de esa spike en sus manos. La paranoia que hacía acto de presencia. A de que lo van a pillar y ahí está Dubstep con la triple para darle la ventaja numérica a Team Secret. 12 segundos por delante. Dubstep que espotea a Bafi, que se quedaba solo. Llegaba a Borkum por la espalda desde las alturas. Cierra el primer bando Team Secret, 8-4. Cierra el primer bando el cuadro. Filipino por delante. No, bueno, estamos en una situación en la que es muy difícil que Cris y Racoon vuelva a encajar ese mental, ¿no? Que se vuelva a recuperar, que vuelva a confiar en sí mismo y que pueda ponerle otro sabor al partido. Igualmente, hay veces que vemos un cambio, una segunda mitad, que de repente todo se siente distinto. Así que, bueno, vamos a ver si consiguen hacer el cambio de chip o no se quedan ahí. Ronda de pistolas importante para Cris y Racoon. Rackoon, porque ahora están en el lado favorable. Si nota la ronda de pistolas Team Secret, se pone 9-4. Luego un anti-eco, 10-4. Claro. Por suponer. Luego levantar 6 rondas, que vale que estás en el lado favorable, pero luego levantar 6 rondas es muy complicado. Y un mínimo error te puede condenar en el mapa. Ya recordemos que este mapa es selección de Crazy Racoon. No sé si manejas datos, Emma, de porcentajes tanto en ataque como en defensa. En split tenemos 75% de victorias en los últimos cuatro meses por parte de Crazy Racoon. Han ganado 3 de 4. Sí que es cierto que siempre en estos casos tenemos que tener en cuenta que hay muchos datos que son de hace muchos meses, ¿no? Porque han estado en un periodo en el que no teníamos partidos oficiales. Entonces, a priori, pues bueno, en la ronda de ataque tenemos un 55% de rondas ganadas. Y en la parte de defensa un 61%. Se han quedado cortos en el ataque. Sí. ¿Has dicho 65% en el ataque? 55% en el ataque, 61% en la defensa. 55, unas 6 rondas debería haber metido en el ataque Crazy Racoon. Se ha quedado corto. No sé si les va a ser suficiente para las cuatro rondas para levantarlo en la defensa. Claro. Es que la parte que más les está faltando es ese firepower que su rival sí que está teniendo. De alguna manera ese dominio de split... Es que me falta sensación de comodidad, sensación de poder hacer jugadas, de que cada jugador pueda seguir su 5%. Una cosa que comenta mucho Kami, que es seguir ese momento de intuición de esta es la mía y voy a aprovechar la situación. Entonces, no lo estamos viendo. Por eso estoy comentando todo el rato que están un poco abajo. Pero bueno, lo dicho, a lo mejor hay veces que cambia la mitad y también cambian mucho las sensaciones del partido. La parte positiva entre comillas de Crazy Racoon o a lo que si quieren agarrar o tienen que agarrar los seguidores de la racuneta, que seguramente que habrá uno en el chat, es que Team Secret en split de momento tiene un 0% de winrate. Lo ha jugado una vez tan solo, hay que decirlo. Pero tiene un 25% en el ataque de winrate. Así que hay que agarrarse a eso, ¿no? Para los que son racuneros, que seguramente que habrá alguno en el chat que se va a querer esconder seguramente. Ahora no, que salga el que sea seguidor de Crazy Racoon y se agarre ese 25% que tiene Team Secret, que en el ataque de momento no es que sea muy bueno. Ya, ya, ya. Que encima yo estoy siendo chaquetera total, porque ya ni me cuentas como seguidora de Crazy Racoon. Bueno, a ver, no, yo empezaba muy a tope. A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona que me cuesta mucho sentir los colores. Entonces, un poquito chaquetera sí que soy. No, pero tenemos una situación ahora mismo en la que si a Crazy Racoon se le escapa este mapa, después lo pueden llegar a tener muy difícil en el Haven. Sí. Y podemos tener una situación de 2-0 que realmente no la planteábamos cuando estábamos preparando este partido. No, la verdad es que lo estábamos hablando, los dos nos esperábamos 1-2-1 e incluso en la previa le hemos dicho que celebrábamos que podíamos llegar al Fracture. Lo veíamos muy factible. La cosa es que ahora mismo no tiene pinta. Agresiva de Fisker, como le estaban esperando, como intuían ese movimiento agresivo. Los filipinos y a Fisker que le han tumbado del tirón 5 para 4 ahora. Vemos por parte de Team Secret cómo tantean en ese punto de ahí. Se van a encontrar con una defensa muy avanzada. Está muy avanzado Neth, dispone tan solo de una flash. Los shockdarts que pueden hacer daño por parte de Bazzi. Cámara dispuesta para Dispenser. Tiene las coberturas de sus compañeros. Dispenser que saca la kill sobre Bazzi. Y también han dejado para llevar a Neth 28 puntos de vida. A los que han dejado al bridge del conjunto japonés. Velo tenebroso en CT. Tiene que aguantar ahí Neth porque ese humo le va a ganar mucho tiempo. Movimiento rotatorio de Crazy Racoon o al menos hacia Demand. No sabe hacia dónde ir Manchi que va totalmente perdido. Y Team Secret que ya ha dominado el punto de B. El cable trampa que va a espotear a Bits. Le acaba eliminando Manchi. No puede sacar la segunda. Dispenser que le acaba con su homónimo. Y deja la ronda en un 4 para 2. Falla por parte de Neth que quiere dominar el side. Llega A de la spike plantada y Dispenser en las coberturas saca la triple. Se queda solo Neth el japonés a 28 puntos de vida. Tiene una situación muy complicada la cámara que le espotea. Se tiene que quitar el dardo. Y finalmente Dispenser que cierra la ronda. 4K para el centinela filipino. Novena ya para Team Secret. No, veíamos una ronda que empezaba un tanto rara. Quizá tenían la spike orientada para B. Ellos se disponían a tantear un poco en A. No les salía del todo bien. Bueno, de repente cambia mid-round call. Se empiezan a ir todos para B. Y la defensa estaba bailando sardanas en CT. No sabía muy bien hacia dónde ir. Lo que tú decías, han estado un poco despistados. Ahí lo veíamos cómo terminaba Fini quitando Dispenser. 4K. No, ya está. Increíble. Qué buena ronda. Y ese velo tenebroso parece una gilipollez. Ese velo tenebroso de Borchum. Pero ha obligado a Neth a quedarse en A por si acaso. Sí, sí, sí. Y ha ganado unos, ni que sea 10 segundos. Pero son 10 segundos que son un tiempo muy, muy valioso. Atacando en la segunda ronda anti-eco por parte de Team Secret. Eco total. Para Crazy Raccoon podríamos estar hablando, Emma, de un hipotético 10 a 4 en el marcador. Lo que suponíamos en el cambio de bando que dejarían muchos problemas a Crazy Raccoon. Sí, es lo que decíamos. Frente a esta situación de presión, de saber que es muy difícil que ganen esta ronda, es muy posible que efectivamente se sume el 10 a 4 y que a partir de ahí ya no puedan cargar con tanto peso a las espaldas los chicos de Crazy Raccoon. Espero que lo intenten hasta el final porque han venido aquí a jugar, pero sí, va a ser muy difícil. Stack de 5 jugadores de Crazy Raccoon en el punto de B. El site totalmente libre para Team Secret. Bits con el doble fardo. Dominaba las alturas, pero amigos, el plante va a ser totalmente gratuito para un conjunto filipino que lo va a tener todo de cara. Para anotar la décima, Jessy Bash que ya ha plantado las paris, bueno, a base que le pillaban tomando referencias para lanzar esa baliza y al retake que van a tener que jugar los japoneses. Velo tenebroso, buenísimo. De Borkum desde las cuerdas, directamente en CT y cortaba la rotación poniendo la primera. Respondía Crazy Raccoon la kill de Fisker sobre Daftep. Bits que refragaron a su compañero, otra para Borkum, triple para Bits. Décima ronda para Team Secret, una ronda que era meramente transitoria. Lo que decíamos, lo esperado, la defensa planteaba un Gambling en B que les podría haber salido bien, pero buena lectura por parte de Team Secret porque termina en A con todas las de ganar y a partir de ese momento la ronda ya estaba cantadísima. Han conseguido hacer un par de bajas, pero no han podido hacer mucho más los chicos. Entonces, bueno, a ver ahora qué pasa. Tengo muchas ganas de ver esas armas y si consiguen cambiar un poco las turnas los chicos de Crazy Raccoon. Esta es la ronda. Es esta la ronda. Va a ser la full buy de Crazy Raccoon. Si no meten esta, se acaba el mapa. Completamente. Se lo tienen que jugar el todo por el todo y de momento parece que van hacia B. Y es una bonus entre comillas, porque dispone de una Phantom y una Vandal. Es verdad que la Phantom ya la tenía en la ronda anterior Jesse Bash. En esta ronda va a jugar con la Sheriff, pero la Vandal es comprada en esta ronda. Las balas de pintura para limpiar el backside, doble fardo. Y las prisiones cibernéticas que de momento deniega en la entrada del cuadro filipino. Bazzi que saca la primera, la réplica para impedir el plante. Está muy complicada la situación ahora para Team Secret, pero Bits con la Spectre. Saca la kill sobre Bazzi. Cuatro para cuatro ahora. Está avanzando Fisker, poco a poco revisando. Le están cargando a Spike. El chupo era buenísimo, pero Bits saca la kill finalmente sobre la Jet. Nipona es un cuatro para tres. Otra bala de Spencer para ganar con el coreano. Neza ocho puntos de vida y es un cuatro para dos. Problemas para Crazy Racoon, que se podrían ir al pozo en el primer mapa en su elección. Más pronto lo esperado. La undécima que ya campea, o al menos eso parece. Al Ritek que van a tener que jugar los mapaches. A de que hace la demanda de aparecer por CT. Revisando el ángulo. Sabe que tiene un jugador en la parte posterior del side. Le están aguantando. Bits con la triple. Acaba con su vida. Se queda solo Nez a ocho puntos de vida. Misión imposible. Va a tener que guardar esa Phantom. Y ahora sí, la undécima que va a subir en el marcador de Team Secret. El crucero filipino va viento en popa todavía. Directo, directo. Estamos viendo como incluso en una situación de desventaja económica. En la que tenían armas a priori peores. Porque venían de la bonus. O sea, estaban en una bonus. Pues bueno, no han conseguido tampoco Crazy Racoon sacar partido de esa ventaja en armas. Nada. Firepower se ha impuesto definitivamente. Veíamos ahí varias kills muy claves por parte del equipo de Team Secret. Y ya han podido poner ese final feliz a la ronda. Lo peor es que ha upgradeado tres armas. Claro. Tres armas upgradeadas de Team Secret. Y claro, ahora Crazy Racoon sin economía. Aquí vemos las lamentaciones. Claro. De los jugadores del equipo nipón. Y la repetición. Esa kill de bits, ¿eh? Porque estaba vulnerable por el chupo. Y aún así sacaba la kill sobre Fisker. Madre de mi vida. Es que... Parece el Andrés Iniesta. ¿Qué celebración es esta? Parece el Iniesta. Que lleva Norchata. Amigos, célebrenlo. No, yo por el lado de Team Secret está calmadísimo. Supongo que están muy concentrados también. Hay gente que lo vive muy por dentro, ¿eh? Hay gente que por dentro está muy a tope, pero que de caras para afuera no lo muestran tanto. ¿Y por qué te ríes? Es que me hace mucha gracia. O sea, yo gano una ronda en una ranked y ya lo grito como un loco. Y estos se ponen un 3-4 en un partido decisivo de la Valorant Champions y se quedan empastillando el chiquete. Es que nosotros somos sangre latina, ¿no? Es un poco lo que comentáis a veces. Igualmente, en el lado de Crazy Racers, pues también estamos viendo que les puede estar pesando ese sentido del deber que comentábamos en la previa. Esa cultura japonesa que les arrastra a querer demostrar frente a su país que son válidos y que pueden con todo y llevarlos con orgullo, ¿no? Llevar la bandera con orgullo. Entonces, esa presión puede ensalzarte, puede hacer que llegues a jugar mucho mejor, pero también puede ser una carga. Y no lo hemos dicho, pero Team Secret, cuidado, ¿no? Cuidado con Team Secret, ¿eh? Porque a Gambit le plantó mucha cara, ahora a Crazy Racoon le está pasando la mano por la cara. Sí, completamente. Y ojito, ¿eh? Porque además, en caso de confirmarse la victoria en el partido de hoy, va a jugar contra un Vikings que viene de recibir una de las mayores remontadas que se han visto en los últimos meses o en lo que lleva de vida Valorant, ¿eh? Eran siete puntos de partido contra Gambit. Vikings lo dejó escapar y va a tener que luchar en el loser bracket contra un equipo de Team Secret. O al menos eso parece, no cantemos, no lancemos campanas al vuelo antes de tiempo, pero eso parece que viene muy fuerte. O al menos eso es lo que está demostrando por el momento. Cuidado porque se planea, por parte del ataque, atacar y nada y la acción empieza ya. Han visto a Fisker, han visto a Fisker y Spencer que le acaba limpiando. Ned que responde, doble para Ned, cuádruple ya para Crazy Racoon, cuidado, que pueden salvar en la ronda en una Echo. Se quedan Manching y Vaz. Los dos con una Sheriff y Vorkum que la va a tener que liar de nuevo. La estrella de Team Secret en varias rondas que va a tener que volver a hacerlo. Pero le está esperando Manching en la salida de CT. Le acaba volando la cabeza. Eko y D en el chat. Crazy Racoon que salva la ronda. Es espectacular. Quítalo para los japoneses. No, Crazy Racoon demostrando que puede dar un poco más de sí. Demostrando que tanto Manching como Vaz pueden terminar cerrando a su favor esta ronda en una Echo. No se esperaba, ¿no? No, pero era una Echo. Pero ahora me he liado. Era una forzada seguramente. Era forzada. He visto una Ghost. Aquí lo vamos a ver mejor en la repetición en la feed. Hay una Phantom de Nez, que es la que ha guardado. Y AD con la Ghost y Sheriff. O sea, o era una semi-compra o era una forzada forzadísima. Grandísimos Nez y AD ahí poniendo la situación a su favor. Les ha salido muy bien esta ronda. Vamos con la décimo séptima. De nuevo, claro, tiene economía de sobra en Steam Secret para comprar en esta. Y diría que en la próxima también tendría dinero. La cámara de Manching. Fragor imparable. Lo van a comer. Lo van a comer. Pero solo hay un forz afectado. Y Dabsev que acaba con Fisker. Se han vuelto locos. Se han vuelto locos los japoneses. Qué cara les ha salido esta agresiva. Ulti de Nez gastada. Y Fisker eliminado. Bueno, de alguna manera no estábamos viendo agresivas tampoco desde la defensa. Es posible que hayan intentado buscar la sorpresa. Pero les ha salido muy mal porque se los han encontrado a todos de frente. Si no hubieran estado ahí podrían haber ganado mapa, ganado territorio, ganado información. Pero nada, muy mal. Y para atrás ahora tenemos situación de 4 para 5. Favorable Team Secret. Lo tiene complicado ahora mismo Crazy Raccoon. Nez que pinguea en el minimapa. Que le pueden comer en el punto. Y ahí está. Le lanzan ese anillo de Astra para proporcionarle un poco de cobertura. Paranoia doble pardo. Y entrada al galope de Team Secret al punto de D. Dispenser que acaba con Bazzi. Está internado a Bitsch. Le lanzan la réplica. Nez que quiere reposicionarse. Hurto neuronal. Y Bitsch que acaba comiéndose a Nez. Es un 5 para 2. Dos jugadores busteados en el muro. Pero Bitsch que seguía colado acá con la vía de Masking. En ese caso lo ha de Dispenser que le limpia. Flawless victory de Team Secret. Que amigos y amigas dispone de 7 puntos de mapa en la elección rival. Bueno, estamos en una situación, lo que tú decías, muy difícil para Crazy Raccoon. En este caso Team Secret se generaba otra vez ese pasillo tan efectivo en la zona de B. Llegando a entrar hasta el site sacando partido. Ahí lo teníamos a Bitsch del hurto neuronal. Y bueno, han sabido poner muy rápido los números a su favor y terminar sacando ese firepower que les lleva definiendo todo el mapa. Sí. Qué bien han jugado. Es que además ha sido una Flawless. Es que ha sido una Flawless. Y a mí lo de la ulti de Nez. Habiendo visto solo a un jugador, porque solo habían visto a uno. Y han decidido tirar la ulti, el dash de Fisker que ha querido jugar súper agresivo. Esa jugada muy arriesgada y que les ha salido el tiro por la culata y nunca mejor dicho. Ojo que Fisker se ve que puede ser un ataque por medio y está ahí preparado con las cuchillas para intentar detenerlo con todo su firepower. De momento tres jugadores de Team Secret. Aún así el ataque muy pasivo. Una ronda estándar ahora de los filipinos. Buscando información en todos los extremos del mapa. Intentando buscar que sea el equipo Nippon quien dé el paso del falso como en la ronda anterior con esa ulti de Nez. De momento no va a ser el caso. Muy pasivo. Queda menos de un minuto, Emma. Claro, de momento están buscando a ver qué pueden hacer. Me falta quizá que haya un poco más de ganas de proponer desde el lado de la defensa. Están perdiendo, tienen que arriesgarlo todo. Tienen que decidir ellos cuál va a ser el juego y cuál va a ser la narrativa de esta ronda. Pero se mantienen en una posición muy atrasada y no terminan de definir todo eso. Cuidado porque van para Heven. Van a dominar poco a poco Heven. Tienen un cable trampa. Activa a ese humo. Sanébula. Ade para denegar la visión y realentizar todavía más esa entrada en el punto de... Lo van a tener que atravesar, eh. El tiempo que corren contra. 20 segundos por delante. Munchkin que sigue jugando en el interior de la nebula. Lo va a atravesar. Acá con el primero. No puede con el segundo. Además también lanzaba al muro. Otra para Bits. Es una doble para Team Secret. Nueve segundos por delante. Tienen que plantar la Spike como sea. Y lo están haciendo. Vodkum que tiraba su desde las sombras para acabar en el punto de A. Plantar la Spike y pillar en falso a los jugadores nipones. Dabstip desde CT. Acá con la vía de net. Es un 4 para 2. Esto que se puede acabar aquí. Básica acá con el primero. Fisker con el segundo. Y de repente estamos en un 2 para 2 al retake jugando el conjunto japonés. Dispenser que ya dispone de la cámara para vigilar el croce. Está protegiendo a Borkum. Con 17 puntos de vida para Fisker que está jugando con su tormenta de cuchillas. Borkum que se ha aguantado. Caga con el primero. También con el segundo. No. Es Bazi quien se gira. Caga con su vida. Dispenser que llegaba desde arriba. Cierra el mapa Team Secret. Décimo tercera. Y primer punto de la serie para los filipinos. De momento en la lucha en el barro. Team Secret 1. Crazy Racco 0. Esperábamos quizá. Míralos ahí celebrando. Ahora sí. Ahora sí que es el momento de ponerse contento. Ahora sí. Una vez tenemos el mapa en el bolsillo. Ya llega como toda esa emoción por fuera. Bueno. Esperábamos un mapa mucho más cercano. Sí. Quizá. Dos equipos que están en una posición bastante similar. En lo que es el ranking general de estos inicios de Champions. Y que parecía que estaban en niveles más similares. Pero bueno. Finalmente no ha sido así en este caso. Y claro. Es que ahora se pone una situación muy difícil para Crazy Racco 0. Que a ver cómo resuelven el próximo mapa. Ese. ¿Cuál era? Haven. Haven. Correcto. Es que. Lo he dicho hoy a mí. Team Secret. Me está gustando mucho. El crucero filipino que aún admite pasajeros. Súbanse. Súbanse. Yo os acojo. Yo me he subido ya. O sea. Yo he subido. En mitad del mapa. Yo he cogido. Se ha desplegado la. ¿Cómo se dice? El puente ese de los barcos para que te subas. No me sale ahora. Bueno. Da igual. La típica rampa. Sí. Se ha desplegado la rampita. Bienvenida al barco. Bienvenida al crucero filipino. Hemos hecho la parada en Split. Así que ahora podéis subir. Acogemos a pasajeros. Todos aquellos que os queráis subir. Yo os acojo como capitán de los secretarios. Y a seguir soñando. Hombre. Aquí. Aquí. El que no sueña. Mal. Mal. Estamos descubriendo de alguna manera. Me acuerdo cuando veíamos el Icebox contra Gambit. Que Team Secret estaba sacando mucho firepower. Y se estaban. No solo haciendo notar en términos estratégicos. Y demás. Sino también en términos de encajar las balas. Ahora esta vez también lo hemos visto en este Split. Y claro. Yo no pensaba que iban a sacarlo con tanta facilidad de nuevo. Yo tampoco. Es que además. Es lo que hemos comentado. Los registros de Team Secret en este mapa. Eran muy malos. 25% de tono de ataque. 0% de win rate. Pero lo han jugado a las mil maravillas. Además siendo la elección del equipo japonés. Yo me esperaba al menos un 13-10. Algo por el estilo. Y al revés. Ha sido un 13-6. 13-7 como mucho. Favorable a Team Secret. Que ha ganado en el mapa rival. Y ahora vais a poner el mapa de su propia elección. Para cerrar la serie por 2-0. Nosotros que hacemos una muy breve pausa. Y enseguida volvemos con el segundo mapa de la serie. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 la acción en el side, la primera que la pone Munchkin, otra para Fisker pasando la escoba al conjunto y pone en el punto de A Spike plantada 5 para 2 al retake jugando Team Secret en una tesitura muy complicada para ellos veíamos como les paraban el timing pero han conseguido Fisker espectacular recuperándose Firepower y poniendo la situación a su favor ahora poco les queda que hacer a Team Secret el uso de las habilidades por parte de Ness para ralentizar la entrada al retake de Team Secret Ness y Munchkin, la dupla de iniciadores que cierra finalmente la ronda para Crazy Dracoon que anota la ronda de pistolas y con ello se pone prácticamente por primera vez por delante en alguna ronda del partido completamente decisivo que ganen la ronda de pipas en una situación en la que es lo que estábamos comentando antes, los dábamos un poco con perdidos y con muchas posibilidades de irse al 2-0 en este mapa que en principio no es favorable pero oye, una ronda de pistolas te puede servir para encarrilarte mentalmente y a partir de ahí ir construyendo ahora nos encontramos con Eco por parte de Team Secret y es anti-Eco en el lado atacante el bote de arma para cerrar mapa y van a entrar al galope van a entrar como caballos en el punto de A Dubstep que impactaba la bala sobre Munchkin pero el coreano aguanta 49 puntos de vida va a intentar la segunda apertura erraba la segunda bala y de nuevo Fisker dasheando en el interior de su propia borrasca saca la primera, es una doble para cada equipo 3 para 3 ahora, hombres con vida se refiere Ness que acaba con Bid, responde Dispenser es un 1 para 1, Ness contra Borkum que recoge la Marshall Borkum que espotea a Ness, le lanza la réplica la esquiva, recoge la espectre sigue jugando con el tiempo Borkum se dispone en posición astral intentando lanzar la anilla la va a atravesar, cuidado con la apertura que jugadón de Borkum que jugadón de Borkum increíble estelar el filipino en esta ronda Eco de Team Secret que le anota la eco, a la anti-eco de los japoneses para poner el 1 a 1 en el marcador espectacular este Borkum que repite una vez más lo que ya veníamos viendo del otro mapa venía super confiado termina de demostrar aquí esa confianza y bueno, es también una declaración de intenciones para decir oye, que el Borkum bueno nos ha quedado en el otro mapa aquí también está aquí también está presente y ahí servía en ese club para llevarse la ronda muy bien jugado por parte de Team Secret como la han ganado increíble, increíble es que era una eco y ahora claro la eco la van a tener que jugar los nipones de nuevo planteamiento ofensivo agresivo para dominar Banana por parte de Dubstep que va a seguir pusheando viene esperándole a la salida a Ned y Dubstep que de momento no va a dar un paso en falso sigue aguantando tiene una Phantom cuidado que está avanzando ahí se va para atrás ok, no va a ser demasiado arriesgado y mientras tanto el ataque que se plantea lo que parece ser un split C sí, de hecho Dubstep que tenía información ha forzado que su compañero Jesse Bash rotara el punto de B para dar apoyo a Pits porque la entrada de Crazy Raccoon va a ser por dobles puertas la Nebula ya dispuesta para denegar la visión en la ventana y va a tener la ronda Dispenser el chupo es una maravilla Dispenser que asomaba al unísono saca la triple tienen a Munchkin muy debilitado el coreano al que corre en Svorkum con la Spectre quien la acaba eliminando se queda solo Medusa Bits que cierra la ronda Flawless para Team Secret qué maravilla de jugada de los felipinos sí que es cierto que estaban jugando contra una Echo pero es que en esta ronda Team Secret lo tenía todo a su favor tenían las armas tenía esa información desde el punto de A que es lo que tú decías que ha conseguido tener un más uno en defensa en la zona de B y bueno finalmente estaban súper preparados esa defensa cuando han llegado los atacantes y aparece Dispenser y dice no, no es que encima me voy a marcar un 3K es que encima también tenemos el Firepower pues bueno pues ya está pues a casa es que no sé pero ya que llevo ¿qué hago ahora? veíamos las reacciones de los jugadores de Crazy Raccoon en plan madre de mi vida la que nos han metido en dobles puertas bueno nos han dejado el trasero como la bandera de Japón entrando ya nuevamente Crazy Raccoon que quiere percutir en el punto de C la Nebula que niega la visión pero Nez acaba con la vía de Borkum a través de ese propio humo dándole así la ventaja numérica a su equipo de nuevo de nuevo parece que este ataque es comedido ¿no? quiere plantearse bien las cosas antes de arriesgar también tenemos en cuenta que este Crazy Raccoon se lo está luchando todo y cuidado porque tenemos a la Killjoy defensiva avanzando y ganando muchísima información de hecho ya tienen tres agentes toda la zona de B y se los van a comer es que se los van a comer Medusa que tiene el posicionamiento clave va a hacer la apertura acá con el primero no hay refrag disponible ahora sí aparece Dispenser cuando estaba colocando la Torreta Medusa entrada de los japoneses en el punto de fe Manchin que acaba con Jessy Bash su homónimo que cae es un 4 para 2 llegando por la espalda Bits acaba con la vía de Fisker tiene la flash todavía para jugar esta ronda la va a lanzar ahora mismo pero el planta de la Spike ha sido lanzado ACT donde está aguantando Dispenser que tiene el bloqueo el gap es maravilloso acaba con la vía del primero deja muy debilitado también a Manchin 76 puntos de vida y ahí está el bloqueo que hace acto de presencia bot de alarma para evitar que le vayan a correr Dispenser que sigue aguantando le van a lanzar el fragor imparable y Ned que le acaba eliminando se queda solo Bits en el 1 para 2 Manchin que le acaba eliminando Crazy Raccoon que anota su segunda ronda Muy bien jugado por parte de Crazy Raccoon veíamos como Team Secret luchaba hasta el final en ese 2 para 2 con... Bueno, no les ha salido ahora que recuerdo no les ha salido muy bien esa agresiva por medio a la defensa no ha terminado de poner los números a su favor después encima les han obligado a gastar la ulti de Killjoy para luchar esa ronda y bueno ha salido perdiendo en ambos casos termina ganando Crazy Raccoon que en esta situación sí que ha estado mucho más fino terminaban conectando las balas y terminaban siendo efectivos los tradeos esta ronda es importante para los dos equipos porque ninguno de los dos el que la pierda no tendrá economía de cara a la siguiente si la mete Team Secret va a jugar contra una Echo para ponerse con 4 rondas desde el bando defensor ya sabemos que este mapa de Heaven es un poco más decantado para el ataque así que Crazy Raccoon haría bien de intentar asegurar esta ronda de hecho tienen la Tormenta de Cuchillas que es su mayor arma ahora mismo bueno, la arma que tiene Fisker y en Team Secret no tienen ulti todavía falla para comer corta tiene que retroceder Dabstep que tiene el Operator Jesse Bask que ahí acude para hacerle la cobertura en corta Daz de Fisker quiere comer Dabstep que tiene que retroceder y ya llega en el fuego cruzado de los jugadores filipinos Jesse Bask que saca la primera y la segunda quiere más quiere la triple pero Ned le acaba negando otra para Fisker que pone la paridad Fisker responde otra para Borkum se queda solo Batskin Dispencher que le acaba eliminando y Team Secret que vuelve a ponerse por delante en el marcador 3-2 no, encima ya tenemos el ciclo de ultis que poco a poco se va aproximando pronto las tendremos en plena ebullición en esta situación veíamos una defensa que estaba pudiendo rotar muy cómodamente también por un poco como ha podido Jesse Bask defender ese site ahí lo teníamos y ganar tiempo para que sus compañeros rotaran y bueno al final muy bien planteada esta defensa les ha salido muy bien en el site A veremos ahora porque Crazy Raccoon se ve abocado de nuevo a una Echo correcto Echo ahora para Crazy Raccoon las ultis que ya empiezan a estar cargadas en el bando defensor Furia del cazador y Fragor imparable en manos de los dos iniciadores de nuevo intentando tocar el punto de A los japoneses el tron de reconocimiento de Jesse Bash que va a encontrar a Fisker y también ha visto el hombro de Ned me está faltando quizá un fake un fake un poco más de juego llevas muchas rondas atacando en A quizá el plantear un fake en A y terminar yendo para otro site podrías resultarles efectivo por ese patrón que están construyendo de alguna manera bueno de momento la defensa se ha ubicado para A efectivamente no llega a ser un fake pero sí que tenemos movimientos por CT sí y cuidado porque está Munchkin colado y no le tienen localizado Munchkin que va a pillar la espalda a los jugadores de Team Secret da el call a sus compañeros de que los filipinos han rotado y han vendido el site y ahí están los japoneses volviendo tras sus pasos para acabar plantando a Spike en dicho punto de A Munchkin que sigue aguantando le localiza a Dabstep que erra la vara quien no lo hace es Jesse Bash que acaba con Neces un 5 para 4 ventaja numérica para los filipinos otra más para Jesse Bash que saca ya la triple 5 para 2 salta Jesse Bash que quiere el 4k quiere el ace se queda solo Adi Dispencer quien sino Dispencer que le amarga la fiesta a su compañero le venía a la ace pero la cuarta ronda aquí ya sube en el marcador de los filipinos confórtate Dispencer al final sí que tenemos en cuenta que estaban luchando contra una Echo pero de alguna manera de nuevo veíamos en el ataque como iban perdiendo wow ha metido una triple sin ver nada es dios es el mejor jugador del mundo lo pregunto yo creo que sí yo creo que no pero podemos seguir adelante bueno veíamos esa situación en la que cada vez el ataque pierde más control de mapa y eso le permite ganar mucha información al rival entonces claro llegas a un punto que te encuentras a toda la defensa en A y Crazy Rakul que ya desesperado de que las rondas lentas no le surjan en efecto van a ir agresivos en el punto de Adapte muy fallón de momento está con el Operator le van a hacer la apertura errada nuevamente la bala separación cósmica van a entrar del tirón los jugadores nipones Furia el cazador que también hace acto de presencia y Jesse Bash que acaba con Manskin que inteligente Jesse Bash que inteligente Jesse Bash le da la ventaja numérica nuevamente a su equipo es un 5 para 4 la entrada no es viable y se van a ir para atrás exacto ya tenemos una situación en la que bueno cambio de planes vamos a reestructurar todo esto aún tenemos 55 segundos de ronda tenemos tiempo para plantear que queremos hacer y no abocarnos a pues bueno a un sitio en el que no tenemos las de ganar lo tienen muy complicado lo tiene muy complicado Crazy Raccoon que va a acabar entrando nuevamente por dobles puertas la Spike que la porta si no me falla la vista Neth es el portador la torreta que va a espotear a alguno de los jugadores de Crazy Raccoon una activa en la no enjambre Dispenser para ralentizar la entrada pero van a tener que entrar ya porque el tiempo les corre totalmente en contra la falla que hace acto de presencia Pozor habitatorio Borcom aguantando de los palés saca la primera la segunda es para Dispenser es una doble para Dispenser cierra finalmente y efectivamente Emma efectivamente hostia han limpiado por completo el ataque de Crazy Raccoon y la quinta que ya sube en el marcador de los filipinos era importante esta ronda era importante que Crazy Raccoon pudiera hacer algo más pero es que no lo han podido rescatar bien se veían abocados a volver hacia atrás después de intentarlo en A lo intentaban en C la torreta de Killjoy les detectaba y entonces en el momento en que intentaban entrar en C ya tenían a cuatro defensores esperándoles en el punto ya tenían una situación completamente insalvable pero a la vez no tenían tiempo para cambiar desastre de momento Crazy Raccoon muy mal muy mal Crazy Raccoon y a mi me está me está flipando Team Siegel secretarios siempre unidos secretarios ahora seremos vencidos de hecho yo hoy me siento poco como la becaria del VP entonces me pega un poco traerte el agua luego te traigo el agua otra vez eco de Crazy Raccoon pinta muy feo están en el lado favorable de este mapa Medusa espoteado le lanzan en la no enjambre a 60 puntos de vida no lo puede esquivar bueno lo ha esquivado pero lo que no ha esquivado es la bala de Dubstep que le ha volado definitivamente el pecho al coreano es un 5 para 4 el bot de Alarma nuevamente colocado en dobles puertas que deniega la entrada a Dispenser que le lanzan la réplica pero hace la apertura saca la primera Fisker rápido de reflejo saca algo en su vida Vizker lanzaba la réplica y Fisker otra vez Fisker que pone la paridad es un 3 para 3 sigue aguantando Fisker en las dobles puertas quiere gradear el arma y saca la triple cuidado con Fisker que estamos diablo Jessy va a sacar con Manskin en el lado opuesto del mapa pero van a entrar en el punto de C donde tan solo está Borkum o sea saca la primera es un mano a mano en el punto de C ya de Kaká con su ánimo 27 segundos de ronda Jessy va se tiene que poner la capa de Soba no de Soba no de Soba héroe es un mano a mano con ADE que no tiene chale que va a hacer la apertura le localiza pero da y falla las balas va a jugar en el interior del humo recoge el anillo astral Jessy Vash que se sube en el palé va a hacer la apertura y Jessy Vash que gana la ronda Jessy Vash es el héroe de Team Secret va a ser la sexta ya para los felipinos y quizá puede terminar pesándoles aún más una situación en la que casi ganan en una desventaja económica casi han estado también en parte gracias a ADE a punto de pues poner la ronda a su favor cuando nadie lo esperaba pero en el último segundo pues bueno aparece Jessy Vash y se lo lleva por delante ese tipo de rondas en el que parece que casi pero al final no y se pone mucha energía y muchas ganas en que termine esa ronda bien y al final no termina de salir pues pueden terminar de destruirte prácticamente voy a revisar los datos que tienes aquí apuntados Emma porque es que Team Secret tiene un 44% en defensa y ya ha metido el 50% de las rondas o sea ya ha metido más rondas de las que suele anotar en defensa fíjate hasta se ríen así está el nivel de confianza de los felipinos que ahora mismo van levitando en el servidor una nueva ronda que empieza planteaba una hipotética bueno quería frenar una hipotética agresiva por la zona central beats con esa flash en la ventana pero los jugadores de Crazy Raccoon que quieren volver a intentarlo por dobles puertas que está siendo el cementerio japonés ahora mismo completamente recordemos también que estamos hablando de un mapa principalmente atacante llevan dos rotas y van a querer entrar finalmente en el punto de a la borrasca de Dabstead que quiere reposicionarse Yesiva es pusheado acá con el primero por Amansky y refraguea es un 1x1 en kills 4x4 en cuanto a prescambia se refiere Dabstead agresivo en corta acaba con la vía de Medusa fragor imparable para dominar el site pero llega beats con la réplica para frenar mínimamente el plante también el bloqueo defensivo y juega agresivo Amansky la falla es buenísima de que acaba con Dabstead otra para Amansky dispensa que refraguea es un 2x2 ahora la spike que no ha sido plantada van a tener que huir del punto de a los japoneses muy buena decisión ahí Crazy Raccoon después de ese festival de la ulti de tener que escapar de la ulti de Killjoy también defensora pues ahora se ven abocados a un nuevo planteamiento y van directos para C donde van a tratar de hacer el plante Nez que ya lo intenta hacer el pozo gravitatorio que lo evita por el momento 20 segundos por delante llega por la espalda Dispenser no le tienen localizado pilla en posición a Estralada le acaba eliminando administración y dirección de empresas que ya ha sido totalmente eliminado de la ronda se queda solo Nez en el 1 para 2 a ver como se asigiene a Japones saca la primera mano a mano con Dispenser que llega desde larga saca la torreta va a hacer la apertura triple para Dispenser séptima ya para los filipinos que están arrollando sin compasión a Crazy Racoon teníamos una situación que se podía salvar que eran 2 para 2 que podían tener ese site de C y plantar pero al final nos esperaban que les vineran por la espalda y al final pues también tenemos esa situación que venimos comentando comentando de ese firepower superior por parte de Team Secret al final ha sido efectivo y nada y lo tenemos Dispenser finiquitando con un 3K y esta ronda esta ronda que era importante para Crazy Racoon otra vez que van a tener que jugar con Fisker y su tormenta de cuchillas los demás jugadores que van a ir con Vandals tienen que meter esta o sea tienen que meter esta y la van a jugar agresivos falla intentaba boostearse el bueno de Fisker que va a comer como un loco por banana y Dupstep que le vuela el pecho consigue la primera también la segunda acaba muriendo a manos de Medusa que pone un poco de paridad en cuanto a Hombres Convía se refiere doble ya para el coreano que deja el 3 para 3 separación cósmica la atraviesa como un loco Medusa que hace saca la segunda bit se queda solo Nez en el 1 para 3 la separación cósmica que le impide avanzar la va a atravesar están totalmente locos Borkum que cierra la ronda Team Secret que anota la octava ya son 6 rondas de diferencia Emma y es que ahora mismo Team Secret se asegura llegar al cambio de bando con mínimo 4 rondas de ventaja en el lado malo estamos en una situación en la que Team Secret tiene la partida dominadísima tiene esa confianza que le da su situación en el marcador y es que además tenemos un Crazy Raccoon madre mía tenemos un Crazy Raccoon que tampoco está intentando jugar con él no está haciendo una entrada al site en doble tempo prácticamente no está haciendo mucho fake no está haciendo mucho cambio entonces se está volviendo previsible este Crazy Raccoon y es que está jugada de 3 para 3 y entrar atravesar la separación cósmica de 1 en 1 o sea me ha parecido totalmente surrealista lo que acabo de ver por parte de Crazy Raccoon en una ronda que era capital por ellos eso también demuestra que mentalmente están bastante fuera de partido ahora mismo separación cósmica ofensiva quieren proceder a plantar la spike en el punto de B pero Jesse Bash con el drone de reconocimiento saca la kill sobre Fisker 5 para 4 parece que hay una mid round goal directos para el punto de A y que la defensa lo está notando se está sintiendo y no tratarán en empezar las rotaciones de hecho ya han llegado al punto de A tanto Jesse Bash como Dispenser drone de reconocimiento es pociana al bueno de Dispenser pero Jesse Bash saca la primera Nez que refraguea pozo gravitatorio Dispenser que se reubicaba saca la kill sobre Medusa su homónimo que cae es un 4 para 2 la flash que va a afectar a Dispenser pero no le van a comer sigue aguantando tiene las coberturas de sus compañeros Bits que saca la kill sobre AD y Dabstep desde la ventana saca la kill sobre Nez está siendo una auténtica masacre de Filipinas a Japón además si te das cuenta yo decía que no tardarían en llegar las rotaciones pero si han tardado realmente bastante en llegar las rotaciones pero es que tampoco hacía falta con unos poquitos defensas que estén más o menos bien colocados en el side terminan de frenar a todo el equipo a buenas horas llega el tiempo muerto compañero a buenas horas con un 9-2 para jugar la última ronda bueno bueno eh sí eso es cierto en todo el mapa anterior hemos tenido tiempos muertos creo que ha habido uno ha habido uno creo si no me falla la memoria creo que ha habido uno pero es que en este mapa se están literalmente arrollando claro es que incluso me atrevería a decir que te están humillando y tardas 11 rondas en pedir un tiempo muerto para jugar la última ronda que salía para poner la tercera desde el ataque claro me parece que está Crixie Raccoon totalmente fuera ahora mismo el tiempo muerto al final llega en un punto en que es muy difícil que el coach haga el papel de bueno coger al equipo volver a ponerlo sobre la silla palmadita psicológica y darle opciones para que se vuelvan a meter en el partido en este caso es lo que tú decías el tiempo muerto llega en un punto en el que es muy difícil ya que cambien las tornas que se no sé se empiece a sentir el partido un poco diferente a partir de aquí madre mi vida las caras diría que este es el entrenador de Crazy Raccoon que bueno hablar no está hablando mucho le ve timidín ya le ve timidín o sea tiempo muerto para hablar y no hablar pues bueno le están mirando energía positiva y se están canalizando energía positiva a los jugadores madre mía bueno última ronda antes del cambio de bando mira si se han venido a los filipinos que van a ir con set up de doble operator o sea ahora mismo ya no les para nadie o sea están están como como un caballo desbocado ahora mismo ya no hay quien les ponga el freno Dabstep que va a jugar agresivo de nuevo por corta esperando a la salida net que tiene preparada esa flash la va a intentar lanzar de hecho la ha lanzado al mismo momento que el drone de reconocimiento limpiaba Dabstep que ha retrocedido y va a querer entrar al galope o al menos hacia demanda ello el conjunto japonés al punto de A bueno veremos si realmente termina entrando en A porque me da a mi que el peso de los fallos en A ya es una cosa muy difícil de mantener y mejor probar en otro site de momento que se lanzan a la conquista de medio y veremos de momento lo intentan y Manchin que saca la primera bueno aguante Crazy Raccoon aguante al menos que pongan un poco de pelea en este partido que esperábamos mucho más igualado de lo que está siendo rotación inmediata al punto de C nebulosa y Borkum que acaba con el primero furia del cazador va a buscar la segunda la furia del cazador que no va a conseguir tanquear menos uno de las ráfagas busca una kill más Borkum le están limpiando dos puntos de vida saca una más furia del cazador para responder la baliza que respondía son tres para dos Bits que acaba con nada se queda solo Magic uno para tres al frente fragor imparable se lo va a comer con patatas y va a ser la décima para Team Secret que está haciendo lo que hace está levitando en el mapa el conjunto felipeno y me sorprende que no hayan utilizado el fragor imparable porque también lo tenían por parte de de Crazy Raccoons no sé si lo ha conseguido justo después pero bueno la cuestión al final ha sido bueno furia del cazador por parte de la defensa también la ulti del Bridge y ha sido demasiado para 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 los pobres mapaches que míralo míralo que feliz está ya claro la gran sorpresa de este valor en Champions la gran sorpresa pero es lo que te decía antes un poco que yo no estoy muy segura de que sea un acierto en el planteamiento de Team Secret tanto como en este caso errores en el planteamiento de Crazy Raccoon eso seguro de Crazy Raccoon o sea yo creo que a partir de esa ronda que te he dicho que la pierda se va a ir a una eco que iban 2-2 en el marcador y que la ha perdido Crazy Raccoon a partir de ese momento se han ido del mapa o sea no han planteado nada innovador estaban repitiendo constantemente el contacto en A para luego rotar entramos por dobles puertas luego volvemos hacia A estaban siendo una tónica muy constante en los ataques de Crazy Raccoon pero a nivel general de la Valorant Champions Team Secret está siendo la gran revelación por el hecho de que todo el mundo los ponía como el peor equipo del torneo con mucha diferencia y plantaron mucha cara a Gambit les ganaron incluso un mapa de paliza y a Crazy Raccoon le están pintando la cara o sea me está gustando mucho Team Secret lo siento mucho no soy ¿qué fue del Crazy Raccoon que ganaba Javan Liberty? correcto ¿qué ha pasado con ese Crazy Raccoon? de momento no lo estamos viendo y se está bueno ya se está prácticamente contestando la pregunta que planteábamos al principio del partido ¿esto es el Crazy Raccoon de Reykjavik o el de Berlín? pues me huele a mí que hace frío de Islandia ahora mismo hace fresquito hace fresquito hace fresquito de hecho en esa master fue la gran decepción Crazy Raccoon del torneo y aquí lo va a volver a ser lo va a volver a ser a no ser que levanten este 2-10 si levantan este 2-10 es algo parecido no es lo mismo pero en situación de remontada algo parecido a lo de ayer de Gambit con Vikings y de alguna manera que estamos viendo que que ese roster ese 6-man o 7-man roster no termina de cuajar también lo veíamos en Vision Strikers que tampoco bueno no los pongo al mismo nivel pero tampoco están terminando de saber encajar los mapas en esta Champions y nada me sabe mal por los chicos de los mapaches pero bueno al final es lo que hay y tengamos en cuenta también que es un equipo que trabaja muchísimo que son famosos precisamente porque invierte muchas horas de práctica no se está traduciendo ahora mismo mucha tranquilidad en los rostros de los jugadores de Team Secret preocupación y frustración en las de los jugadores de Crazy Racoon que cada vez están más cerca de quedar eliminados no de quedar eliminados sino de volver a ser el primer equipo eliminado de la competición lo fueron en la Masters de Reykjavik y este es el primer partido eliminatorio es matar o morir y de momento Crazy Racoon que está muriendo sin matar o sea que no está plantando ni batalla además ahora tenemos una situación de eco para los mapaches y ay de eco de pipas perdón se me ha ido la flapa yo ya estoy en estoy en otra parte y ojo me gusta el movimiento de Crazy Racoon movimiento agresivo en el punto de a cuatro jugadores que la van a pushear lo ha visto Team Secret que va a rotar al punto de C está tan solo para defender esa internada medusa que está con la shorty en dobles puertas sigue pusheando la base terror en el conjunto japonés saca la primera dispensa y responde Fisker es un 4 para 4 la espada plantada en el punto de C y Switzkin lo está haciendo la flash es una maravilla Borkum que la consigue esquivar Dabstep que acaba con la vida de Munchkin para dar protección a su compañero la réplica madre de mi vida Dabstep que no falla la bala sobre Ned es un 4 para 2 se complica y de que manera la ronda de pistolas para los japoneses que tiene que jugar con Fisker a 53 puntos de vida tratando de percutir por dobles puertas va a reagruparse con su compañero en CT estaba esperando Dabstep desde el side que saca el 4K ronda de pistolas para Team Secret que anota la undécima son 8 de ventaja y están a 2 rondas de seguir avanzando en el Valorant Champions nada Dabstep espectacular engajando cada santa bala además teníamos la situación Dios Dios teníamos la situación se ha sorprendido hasta el mismo se ha sorprendido hasta el mismo es mi padre es mi padre me encanta la situación de uy que es un nice que ha sido eso bueno nada muy difícil esto para para Crazy Raccoons desde luego doble vandal bueno ya se han venido muy arriba se han venido totalmente arriba ya los felipinos van a poner la doceada y claro como luchas eso y es que encima ni la fuerza los japoneses hacen una eco total bueno mucha suerte la verdad ahora que la defensa parece que rota bastante rápido pero que tendrá que jugar al retake y son 4 para 4 uff por poco tiempo 4 para 1 Dabstep que es del lado atacante está modo dicho está modo diablo consigue la triple dispenser que cierra dúo décima ya para Team Secret que dispone de 10 puntos de mapa y de serie Crazy Raccoon al borde del abismo al borde del abismo y al ritmo de 4K es que encima si tú ya estás buscando la soga de alguna manera pues con ese 4K te terminan de finiquitar porque te saca completamente 3K ¿has ido? 3K 3K pues ya te terminan de finiquitar que ya era una eco damos esta por perdida pero de alguna manera pues bueno marca el final del partido prácticamente parcial de 10-0 para Team Secret en rondas problemas problemas para Crazy Raccoon y esta podría ser la última full buy de Crazy Raccoon es la bonus de los filipinos de momento Ned que anota la primera le han dejado 15 puntos de vida pero le da la ventaja numérica momentáneamente a su equipo Team Secret que quiere seguir avanzando en el punto de A Ned que tiene que flashear y aguantar con vida Jesse Vasquez que acaba con Manchin 4 para 4 la spike plantada ahora mismo por parte del propio Borkum y a ver cómo lo hacen al retake los nipones para mantenerse con vida en el torneo Fisker aguantando en CT llegan ya los refuerzos de sus compañeros desde las alturas que quiere llegar para dar un poco de protección y cobertura con sus humos y sus chupos Flash Medusa que asoma acaba con Jesse Vas ventaja numérica para Crazy Raccoon doble para los filipinos busca las triples Medusa que no acaba con ellas es una triple para el coreano se queda solo Borkum consigue la primera su mano a mano están los dos muy debilitados a 15 y 20 puntos de vida Borkum contra Ned le tiene espoteado va a hacer la apertura y es Borkum 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 anota la kill Clutchel 1 para 2 le da la ronda el mapa y la serie a Team Secret que arrolla al equipo japonés los filipinos que siguen avanzando se van a medir a Vikings en el decider de su grupo y Crazy Raccoon que nuevamente amigos se convierte en el primer eliminado de la valora champions completamente merecido este este resultado realmente se traduce completamente al marcador lo que hemos visto en el juego no es de aquellos resultados que dices uy pero es que podría haber rascado un par de rondas más y haces no aquí ha estado muy clara la dominación y bueno les queda Team Vikings si les queda Vikings y lo que he planteado no se si ha sido en el post del del primer mapa en la previa del segundo durante el primer mapa no me acuerdo pero que ahora mismo Team Secret viene en un momento increíble viene de arrollar literalmente arrollar a Crazy Raccoon Vikings viene de encajar una remontada muy dolorosa anímicamente si el momentum de los dos equipos es muy opuesto y cuidado con ese partido para la clasificación a los cuartos de final porque sobre el papel Vikings debería partir como favoritísimo pero a Team Secret lo estoy viendo muy fuerte es lo que te decía yo de alguna manera creo que esto les terminará de dar como esa confianza ahí lo teníamos sorprendido al upstep de Swayze nada les terminará de dar esa confianza de cara de decir no nosotros podemos ahí los tienes nosotros podemos y nosotros somos capaces de encajar las balas como sabemos ahí los tenemos pobres Crazy Raccoons que bueno ya se van para casa Crazy Raccoon de cara al próximo año claro ya se les ha acabado la competición en este 2021 de cara al próximo año tiene que replantearse las cosas porque este Seven Man Roster claro está siendo una auténtica catástrofe claro desastroso absolutamente y yo no sé si mantener el Seven Man Roster y cambiar piezas pero algo tienen que hacer porque ahora mismo la imagen que han dejado es es bastante mala bastante mala sí tampoco tenemos suficientes elementos como para decir no es que están fallando por culpa del Seven Man Roster no podemos saber eso pero pero bueno desde luego hay algo que no cuaja en el equipo que no termina de esperábamos mucho más de ellos en Champions pero bueno al final no ha sido así y sin duda de cara al año que viene se esperan cambios por supuesto por supuesto totalmente tienen que llegar cambios de alguna manera en Crazy Raccoon ya se lo montarán ellos pero un equipo que domina o que es el número uno de la región de Japón llega aquí llega en los torneos internacionales y siempre es la decepción o sea es la decepción perdiendo contra un equipo recordemos que viene del LCQ del sudeste asiático el equipo de Team Secret anteriormente conocido como Bren que no pudo disputar la Masters de Berlín ha venido aquí siendo la gran revelación el clarísimo en derdo completamente se esperaba mucho menos de Bren Esports de hecho hubo bueno había un poco de polémica respecto a su clasificación a Champions por el tema de Paper X pero bueno al final han sabido demostrar han sabido hacer su trabajo durante todos estos meses que estábamos viendo que no teníamos partidos oficiales que no estábamos viendo nada de los equipos pues mira Team Secret ha estado haciendo los deberes los secretarios prevaleciendo el crucero que sigue navegando en este Valorant Champions ya os digo amigos hemos hecho la primera parada he recogido pasajeros segunda parada vuelvo a recoger pasajeros luego va a ser demasiado tarde ahora o nunca de hecho nosotros lo que vamos a hacer ahora es una breve pausa y enseguida volvemos con uno de los platos fuertes por no decir el plato fuerte de la jornada Crew contra Furia así que no os vayáis muy lejos breve pausa y enseguida volvemos chao chao con uno de los platos